En el caso de Loroña es eso. Sentimos que... ... 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 día de ayer, hace 24 horas, como 200, 250 personas dijeron públicamente, yo esa información no la tenía, Bernabé, pues cómo voy a andar moviendo mi culo por un idiota así, o sea, casi 200 personas, más de, más de como 300 comentarios, todos a favor de que ya bastaba, de que no era posible, pues, yo estaba engañado, yo estaba engañada, yo estaba engañade, porque estuvo, estuvo muy fuerte, pero esto es por eso, pues, la división en la que nos está poniendo en este momento, yo se los dije con Alfredo Gutiérrez, Mena, no, no era, no era cuestión de que van a empezar a atacar a Andrés Manuel, no, van a echar abajo, ahorita viene ya todo lo de la industria de la ley eléctrica, los amparos de Iberdrola, todo, todo, pues, lo que está probado, fue Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, recuerden que fue Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, y el ministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea, los que votaron, aparte de Yasmín Esquivel, este, Yasmín Esquivel Mosa, y Loretta Ortiz, esos cuatro votaron para que no pasara la ley, pues ahora están convocando de nuevo para que pase ahora ya, y que ganen los derechangos, pero esto reitero, esto es cuestión de nosotros, la culpa es de nosotros, que no tenemos unidad, unidades de uno, unidades de uno, eso queremos, bueno, eso hacemos, pues, hay que debilitar a Andrés Manuel, para que nos rompan toda la madre, eso hay que hacer entonces, eso quieren, lo que hablo diga, con hablo sin condiciones, y se acabó, en verdad es bien difícil, por lo que está diciendo este comentario que vimos ahorita, pues, es que, es que se van a venir con todo, pues, o sea, ya, 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 reitero, ya les vale madre, ya no tienen decencia, ya no tienen pudor, ya no tienen madre, ya, ya, ya les vale madre, se avientan como locos, enfermos, así, pero reitero, la culpa es de nosotros, la culpa es de los noroñistas, y los adolescistas, y este, y monrealistas, que están dividiendo, que están golpeando a Andrés Manuel, que no tiene piso parejo, que ya, que se calme, que se serene, y ahorita van a escuchar qué les dijo, qué les dijo Fernández Noroña, aparte de que muevan su culo, reitero, ayer, ayer felicito, en verdad, a todas, porque ya se hicieron muchas águilas reales, ahí en Facebook, por eso llegamos a 60 mil personas, contra 4 mil que llegó, este, Noroña, 60 mil llegamos nosotros ayer, y el día de ayer llegó a 4 mil, bueno, pues, así están las cosas, en verdad, están muy difíciles, lo que más le interesaba a Andrés Manuel, era la ley eléctrica, pues ya se estaba, ya se va a echar para abajo, a menos que negociemos algo, algo tenemos que hacer, pero sin unión, ¿cómo? Pues, si Noroña, Monreal y Ebran le están dando pero con todo, a Claudia Seibon y a Andrés Manuel, y a México, así como, no se puede, yo estoy haciendo hasta lo imposible, más allá de lo que da un ser humano, hasta eso estoy haciendo, momento, pero pues, va a haber un momento en que truene, Andrés Manuel se fue a jugar béisbol, dice, vamos a echar desmadre, hoy yo también quería irme a caminar, aquí me pasé, supuestamente todo el día, dije, ahorita organizo, estoy organizando lo de los grupos, que ya casi llevamos dos grupos de 256, estoy organizando todo eso, pero en verdad, en verdad, necesitaría que alguien me ayudara, pero alguien de confianza, y todas las personas que me han ayudado, seis o siete personas de muchísima confianza, de mi más grande confianza, han traicionado, venden la información, pues si estoy regalando todo, ¿por qué no le puedo pagar a una persona? Pues claro que puedo, gracias a ustedes, claro, y a YouTube que me paga muy bien, pero, pero si roban la información, información, y es información delicada, muy delicada, entonces solo no puedo, y por eso tengo que estar organizando los grupos, y vamos a ver, por lo menos un 40, un 50 por ciento de todos los que están anotados, pues van a ser verdaderas águilas reales, los demás van a ser infiltrados, también lo sabemos, no somos tontos, no somos ingenuos, no nacimos ayer, sabemos cómo se maneja esto, perdón, porque con la adrenalina, tenemos mucho frío ahorita, pero con la adrenalina, ya me dio, ya, pero no me vean mi panza, ya me dio, ya me dio calor, este, entonces, eso, eso es lo que está pasando, necesitamos unirnos, y que es unión, no, es que unión es cuatro o cinco, no, unión es uno, unirnos en torno a algo y a alguien, unir esfuerzos, pero, ¿qué les digo?, bueno, les mando más saludos, este, Francisco Espinal, Sosa, Chelita Merino, Trinidad Flores, Verónica Leiva, Alejandro Franco, Norteñita, hermosa, divina, de corazón, Jedecar, quiero, quiero animarte, en presentar, en presentarme en un en vivo de la mañanera, y saber si en verdad me tiran de bot, y cuántas mentadas de madre me lanzarán, me quiero divertir, Jedecar, pues, si, si tienes posibilidades, ve a la mañanera, y estás con AMLO, sin condiciones, ya todo dar, hermano mío, Arturo Ortega, ¿quién más está por aquí?, ¿quién nos saludó?, ¿quién sabe?, vamos a mandar saludos, ah, no, pero, pues, me mandaron un montón de, un montón de súper, 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 chas, Gustavo Ibarra, ochenta y cinco dólares, les digo, que de que empieza, empieza y no termina, ay, ah, no, este es el brother, este es el brother, el brother, el brother, que nos manda, ¿dónde estás, brother?, acá está, ah, ya rebasó la meta de los cuatro mil dólares, cuatro mil diez dólares, lleva el brother, y me encanta cuando me dice, maestro, ¿qué maestro voy a ser yo?, pero bueno, si así me dice, cuando yo estaba en Nissan Mexicana, todos me decían, señor arquitecto, señor ingeniero, saludos, maestro Berna, y pronto diputado federal, gracias por ser parte de la cuatro T, maestro, este año será el mejor año para todos, ya está todo fundamentado y listo para arrancar, viva la cuatro T, pues, hay que echarle todos los kilos, ya no hay que, no, no se puede, no podemos dividir, pues, todos con AMLO, sin condiciones, lo que AMLO diga, y qué bueno que ayer hubo casi doscientas personas, yo les había dicho que habíamos llegado a mil doscientos, luego no estoy atento, por ejemplo, ahorita tenemos ciento cincuenta en Facebook, acá tenemos quinientos veintiuno en YouTube, ayer, yo lo que vi fueron mil doscientos, pues no, cuando me llega la estadística dice, su número máximo de espectadores en vivo fue de mil cuatrocientos, mil cuatrocientas personas en vivo, entonces por eso llegamos a sesenta mil, entonces vamos a echarle todos los kilos, bueno, pero por aquí vi uno de Gustavo Ibarra, claro que sí, Gustavo, Gustavo Ibarra nos manda un súper, súper, súper chat de diez dólares y llega a ochenta, a ochenta dólares, Gustavo Ibarra, gracias hermano mío, gracias Gustavo Ibarra, ya saben que todos estos son para el próximo domingo, se está haciendo un verdadero de su madre, y yo que no quería colectivos y todos los colectivos si quieren venir, dice, Verna déjanos llevar gente, déjanos llevar gente, que se vengan por sus propios medios, por eso por sus propios medios, pero déjanos invitar a nuestras gentes, órale pues inviten a ver cómo nos va, a ver cómo nos va acá, pero la verdad es que si los estoy deteniendo, estoy deteniendo a la gente, porque nomás aquí de mis puros vecinos, ya dijeron todos, Verna, ahí estamos, y de acuerdo a lo que llevamos, van a ser como quinientas personas nomás de aquí, de nuestra área chiquita, así que eso se va a poner bueno, pero tenemos más de tres mil, tres mil regalos, e independientemente de eso, cuando algo nos falta, le damos en efectivo a los, a los niños que faltan, o sea que salen hasta beneficiados, o sea, no hay lío, no hay lío por nada, o sea, no podemos dejar que un solo niño, ni uno, se vaya con una lágrima en los ojos, podemos dar hasta la vida, porque ni un solo niño, se vaya sufriendo, va bien emocionado, que le vamos a dar unos regalos, y dos regalos, y van a quebrar piñatas, y la fregada, y luego se va, a mí no me tocó nada, porque no alcancé, pues como hijos de la madre, no podemos permitir eso, bueno, mandamos saludos acá, a Mati Ocon, buenas noches don Bernie, a todos en el chat, es Claudia, claro que sí, a Polinal Cruz, eh, Mari Robles, Cirilo Arellano, Mari, Matín, Matín, sí, así Matín, Matín, amigos y compañeros, solicito amablemente que nos ayuden a promover el evento de lanzamiento de la primera expresión, no entendí eso, MEC por parte de comunidades mexicanas en el exterior, a ver, a ver, a ver, a no, estos son enlaces, todos esos enlaces no los abro, este, Edgar Félix, Matías, Luna Rodríguez, Ricardo Linares, Mario Robles, ¿qué tal, cómo estás? Daniel Mora, J.C. Solís, Chingón, mi presidente AMLO, Ricardo Linares, Armando León, ¿qué tal, cómo estamos? José Vázquez, Jorge Gutiérrez, Elvia Barahona, José Stonework, Nati Diego, ¿qué tal, cómo estamos? Ricardo Linares, ¿quién más está? Estela, Estela Trejo, López, Rafael Vázquez, Coco Torres, Hola, Cococito, Helio Cruz, Jorge Gutiérrez, Oliver García, Alejandro Mace, Raúl González, muy bien, muy bien con todos ustedes, Pedro Sandoval, Sofía Gochi, con AMLO, sin condiciones, hola, ¿qué tal? Nos vemos el domingo, acá en el salón, ponte pantalones, pues vamos a volar, Rafael Velázquez, y el mocoso de Loroña, ya regresó de sus vacaciones, allá en Europa, no, que yo sepa no ha regresado, este, Juan Alejandro, debe andar en España ahorita, de Los Santos, saludos, Don Berna, desde Tehuacán, Puebla, qué pasión México, compa, Oliver García, dice Jimmy Luna, Oliver García, Juan Alejandro Dalos Santos, ya estuvo, Rovisiel Ramos, saludos, saludos, saludos a todos, e iniciamos, pues, una vez más, esto, 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 esto va a estar bueno, y se me hace que ya ni les quería leer los comentarios, AMLO dice, ¿quién ganó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Dice, no lo dice ningún medio de comunicación, el único que lo está diciendo es Bernaberecito, de que, pues, cómo va a estar con Andrés Manuel López Obrador, si toda la gente que está con nosotros está votando a favor de los otros, para que vean que no, pero ya sabemos por qué y cómo votaron, Noroña se súper encabrona con, no lo podrás creer con quién se súper encabronó, conmigo no, porque yo no le he hecho nada, señor, señor presidente de la república, el gallo mocoso más mocoso de todos los mocosos, muy bien, muy bien, por Noroña, Delfina arranca pre-campaña, hubo algo increíble, yo vi en vivo la presentación, y qué bueno que la vi, porque en este momento, después de ver esa presentación, reitero, no, no es hablada, no es demagogia, no es idioteza, ni porque me den el puesto de gobernador, ni porque me den 50 millones de dólares, vaya, con esto quiere decir, por nada del mundo, por nada, por eso exagero hasta esos términos, por nada, yo iría a trabajar al Estado de México a las órdenes de, de Eugenio Martínez, afortunadamente, porque Eugenio Martínez es gente de Ricardo Monreal, Mario Delgado, son equipo con Ricardo Monreal y Marcelo Ebrard, afortunadamente, creo yo, que con la anuencia de Andrés Manuel López Obrador, y un poquito de meterle el hombro ahí, Claudia Sheba, se fajó los pantalones con todo lo que tenía Delfina Gómez, se escuchó ridículo, pero el ridículo más ridículo de todos los ridículos Eugenio Martínez, el senador Eugenio Martínez, y lo digo claro, y esto, nos vieron 50 mil, 60 mil personas en Facebook, pues esto le llega, estoy hablando del Estado de México, esto le llega a Eugenio Martínez, yo con traidores no trabajo, ni por todo el oro del mundo, ni por todo el poder del mundo, yo no trabajo así, yo soy honesto, soy derecho, no soy corrupto, soy arrajatabla, soy leal a morir, y estar trabajando con ese cabrón, sin saber en qué momento te van a dar la puñalada, no, 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 Delfina Gómez, pues, se queda con su coordinador de campaña, Horacio Duarte, pero hizo el peor ridículo del mundo Eugenio Martínez al decir, nosotros, desde el 4 de agosto, en el momento mismo de la encuesta que se dio a conocer, nosotros apoyamos a Delfina Gómez, en estos momentos, ahorita, en estos momentos, Eugenio Martínez, estás trabajando para Alfredo del Mazo, y si no estás trabajando tú, y solamente lo está haciendo tu gente, así como lo hace la gente de, de Marcelo Ebrard, que les está pagando en la Secretaría de Relaciones Exteriores para destrozar a México, así tu gente, toda, se está yendo con Alfredo del Mazo y Alejandra del Moral, por si no lo sabías, digo, digo, por si no lo sabías, y tan pronto, como tú no reconociste la encuesta, se fueron los grupos a ponerse a las órdenes de Alfredo del Mazo, ¿no lo sabías? Con ese tipo de gente yo no trabajo, y nomás reitero, es gente de Ricardo Monreal, vean de quién estoy hablando, si me tenían contemplado ahí, me van a dar una patada, por si yo digo, con ese güey no trabajo ni por nada, ni por nada del oro del mundo, afortunadamente el coordinador es Horacio Duarte, y con ese trabajo de gratis, de regalado, o con Delfina Gómez, de manera directa, gratis, es más, pongo de mi bolsa, de las águilas reales, de lo que me paga YouTube, afortunadamente yo no soy un vulgar ambicioso, y no voy por ningún hueso, por eso puedo hablar, dicen que para tener la lengua larga, hay que tener la cola demasiado corta, yo no tengo cola cabrones, no soy rata, así que, quieren en verdad ganar el Estado de México, tienen a un elemento de primera, de primera, o díganme, pues Noroña con cuatro mil, está, uy, diciendo que es un chingoncísimo, nosotros tenemos sesenta mil, ya lo mostré, para que no digan que no, entonces, ahí calculen el agua a los camotes, es nada más que yo voy a ganar, no a perder, yo no me voy a vender, no me voy a simular, yo me voy a romper el alma, dar mi vida ahí, si quieren, si no, a mí me vale politita madre, y con ingenio yo no trabajo, páguenme lo que me paguen, ofrezcanme lo que me ofrezcan, no trabajo con ingenio Martínez, así de simple, hay que ser honestos, a rajatar las derechos, para que nos entendamos, porque si no nos entendemos, bueno, Noroña sin cabrones, no te imaginas con quien, Delfín arranca la pre-campaña, AMLO, no te vayas, está surgiendo un grito ya en redes, desesperado, claro que ahorita ya es casi imposible, ya no podemos comprar, ¿qué es lo que queríamos?, comprar a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores, para que pasara una ley, pero ya no es posible, para hacer una, para reformar la Constitución, pues, respecto de esto, ¿qué es lo que teníamos contemplado?, pero, pues, lo teníamos contemplado pensando que en el 2021, la gente iba a votar voto masivo por Morena, no que iba a dividir sus votos, y gracias a Noroña, pues, nos dieron toda la madre, por eso estamos como estamos, por eso nunca progresamos, y tal parece que gozamos con ver las cosas al revés, este, AMLO, no te vayas, un grito que retumba en redes, dice Andrés Manuel López Obrador, y les vamos a pasar el video que ya vieron un poquito ustedes, entrado en los 70 años, tiene 69, va a cumplir 70, entrado en los 70 años, y enfrentando a diario a una pandilla de rufianes, va de nuevo, entrado en los 70, y enfrentando a diario a una pandilla de rufianes, todavía macaneo, les vamos a seguir ganando, pero necesitamos unidad, pues, golpeando a Andrés Manuel, ¿cómo vamos a ganar? Y si no, pues, váyanse del otro lado, mejor, ya, nos hacen menos daño, no sean hojaldras, no sean ojetes, váyanse del otro lado, ya, quítense la máscara, quítense la careta, quítense la simulación, México se lo merece, chingao. ¡Uf! ¡No, Verna! Nosotros queremos ser hipócritas, porque así nos va bien, nos dan un chingo de poder y un chingo de dinero, tú porque eres pendejo y vives rentando, en techo de lámina y piso de tierra, eres idiota, baboso. Ni modo, síganse así, entonces. ¡Vámonos, pues, con el primer video que les tengo preparado! Y ahorita vamos a ir comentando, porque afuera de eso, fuera de todos los temas que ya les di, hay muchísimas, muchísimas cosas más que en este momento, vamos, 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 vamos a comentar en este, en este momento. Este es Pejejito con el Twitter que les comenté, pero déjense, observen la carrera, observen la carrera de Andrés Manuel, chiva, vas a los 70 años y yo me ando quejando a mis 63, bueno, 64. Bueno, ni modo, por eso es Pejejito, pues, si no estás no fuera Pejejito. Vean su carrera que pone, eso es lo que ayuda mucho, eso es lo que ayuda mucho y es lo que yo me cuesta trabajo hacer, hacer, porque entenderlo tengo perfectamente entendido, si en verdad quiero ayudar a los demás, pues necesito primero ayudarme a mí mismo, necesito estar bien para poder ayudar, si no, ¿cómo chingados voy a ayudar si me estoy muriendo yo solo? Eso es elemental, ¿no? Uf, pero me gana, me gana la pasión, digo, no, esto tiene que ser así, esto tiene que ser, digamos, échale, Bernabé, no te dobles, cabrón, no te quiebres, perro desgraciado, échale más los kilos. Pues así Pejejito va a hacer ejercicio, vean ustedes, entrado a sus 70 años y rodeado todos los días, enfrentándose a una pandilla de rufianes, todavía macanea y les vamos a seguir ganando, dice Pejejito. Vean esa velocidad a los 70 años, no, en verdad no estoy bromeando, ni mucho menos, ni estoy tratando de ensalzarlo, no, pero en verdad esa velocidad, sea quien sea, sea el barredero de la esquina, quien sea, a los 70 años correr a esa velocidad y con todas las presiones que tiene Andrés Manuel y estando enfermo, no, ay no la chingues, este señor es de otro planeta, en verdad, por eso el grito, no te vayas, AMLO. ¿Vieron qué carrera? Y todavía, y todavía, y todavía también hace outs. Hola Lupita, hermosa, divina, Mendoza, y como me encantó esa carrera, vamos a ponerla de nuevo, ya la dejo correr, tampoco se trata de estar, nada más repite y repite y repite y volver a repetir, no. Bueno, 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 bueno. Ahí está, todavía ponen la carrera, este, este, Andrés Manuel López Obrador. Miren, hemos estado hablando de cómo Marcelo Ebrard está completamente descarado. Ya, quisiera puntualizar varias cosas, nunca preparo nada, jamás preparo nada, porque tengo el conocimiento, pero en verdad quisiera puntualizar muchas cosas. Una de ellas es Fernando Coca. Hoy, hoy, hoy hay un argumento que echa por abajo todo lo que ellos dicen. El Reforma, Junco, el dueño del Reforma, es el asesor principal de Marcelo Ebrard. El otro asesor principal, todos de mucha lana, todos de derecha, todos de dinero, todos oligarcas, es Alfredo Jalí Ferraro. Ellos son sus asesores. Hoy, recomienza su campaña de Marcelo Ebrard con su esposita, lo cual no tiene nada de malo porque es bella, pero pues es lo mismo que hizo Peña Nieto. Y está bien, está bien, porque Peña Nieto al final lo traicionaron, pero no perdió Peña Nieto, pierde México, pierde México, pierde México. Y hace campaña con su esposita que es hondureña. Tampoco tiene nada de malo. Lo malo es cómo están despedazando a México, cómo están despedazando a Claudia Sheba, cómo están despedazando ya a Adán Augusto y cómo le están dando en su madre a Andrés Manuel López Obrador. Eso es lo grave. Hoy, Andrés Manuel se burla de todos ellos, del Reforma, se burla de que sacaron, bueno, puntualizan ahí, que no los saqué yo, por eso se los estoy comentando, si no dejaba que se los comentara Andrés Manuel u otra persona que hubiera estado en la mañanera, pero puntualizan de que el mar va a cambiar de color. Que los aviones chocan. Imagínense que Andrés Manuel esté planeando, a ver cómo le hacemos para que choquen los aviones. Miren, son tantas cosas, pero ahora salen de los rieles oxidados. Pero ese es el Reforma, el Universal, lo le temo, labroso. Pero, Marcelo Ebrard, esto se está convirtiendo en un verdadero escándalo. Ya está declarado. Sabe perfectamente, Marcelo Ebrard, que de este lado no tiene la menor posibilidad. insiste e insiste e insiste, no recuerdo si fue, ¿qué día es hoy? Miércoles, ¿cuántier? ¿El lunes? Marcelo Ebrard, sí estuvo ya, con Mario Delgado. Marcelo Ebrard, ya le dijo, ya le entregó a su subalterno, a su gato, que es Mario Delgado, ya le entregó, qué hacer, cómo hacer, y cuándo hacerlo. Primero, quiere los debates. Ya le respondieron. El que más ha respondido, es a Don Augusto. Claudia no se mete con nadie. Pero a Don Augusto, sí. Porque a Don Augusto, está protegiendo a Claudia, pues, está protegiendo a Andrés Manuel. Y Claudia, pues, tiene que hacerse para atrás. Porque, pues, ella es la próxima presidenta, y ella lo sabe. Pues, no se puede pelear con nadie. Y eso es lo grave de todo esto. Dice a Don Augusto, dice, bueno, Marcelo Ebrard, quiere que debatamos. Nomás díganme, ¿qué le puedo decir yo? Dice a Don Augusto. ¿Qué le puede decir el secretario de Gobernación al secretario de Relaciones Exteriores? ¿Qué le puede decir? ¿Qué le puede decir al presidente, al dueño del Senado? ¿Qué le puedo decir a Ricardo Monreal? ¿Qué le puedo decir a Claudia Sheibau? ¿Qué le puedo decir? Y Claudia Sheibau, recuerden que el mismo día, el mismo día que se propusieron los debates, aquí lo dijimos y mandamos un mensaje fuerte con todo a Claudia Sheibau, en el equipo de Claudia Sheibau, le digo, si de verdad me tienen monitoreado, que eso fue lo que me dijeron cuando fuimos al Auditorio Nacional. Me saludaron los de ahí, dice, hola, yo soy fulano de tal, con nombre y todo, más que yo nunca los tomo, nunca pongo atención en los nombres y en la fregada, porque a mí no me interesa si me están mintiendo o no, son personas que se acercan conmigo y ya. Entonces, dice, yo soy fulano de tal, estoy, este, yo soy de comunicación social del equipo de la jefa de Claudia Sheibau, así le dicen a la jefa, de Claudia Sheibau. Dice, y te tenemos monitoreado, te admiramos, te queremos. Así lo dijo, y bueno, entonces si están verdaderamente así, pues por ningún motivo pueden aceptar un debate. ¿Por qué no se puede aceptar un debate? Porque ellos quieren destrozar a Claudia, que es la fuerte, que es la que verdaderamente va a ser, la quieren destrozar, eso quiere Ricardo Monreal, eso quiere Gerardo Fernández Noroña, eso quiere Marcelo Ebrard, destrozarla, pero no para quedar ellos, saben perfectamente que no tienen la menor posibilidad ninguno de los tres de este lado. Vaya, si atacan a Claudia Sheibau, pues más gente, a la hora de que se vayan, se va a quedar de este lado. Quieren destrozarla, quieren acabarla. Ahora, ¿qué pasa si Claudia Sheibau se pone a responderles? Dicen, ah, sí, bueno, les digo pues, tenemos problemas para despedazar, que verdaderamente tienen posibilidades, y ese sí nos va a dar lata, nos va a dar guerra, ese es ahorita como la Suprema Corte, Marcelo Ebrard, porque aún cuando está diciendo de que él no se va a ir a la oposición, pues ya lo dijo Dante Delgado, que está en pláticas con él, con Marcelo, ya lo dijo, que está en pláticas con Ricardo Monreal, y ellos se van a jalar a Fernández Noroña, pero aún cuando se quedara aquí adentro con nosotros, como él no va a querer el Senado, ni la Cámara de Diputados, la Presidencia, no, él va a querer nombrar, así como nombró a todos sus embajadores y cónsules, hace dos años, que Andrés Manuel, fueron 500, 500 los cónsules y embajadores, de un plumazo, así, paz, en menos de 20 minutos, 300, más del 50% de las propuestas de, de este, de Marcelo Ebrard, se las quitó todas, entre ellas, Porfirio Muñoz Ledo, que se iba de embajador a Cuba, cuando es el que más nos ha estado atacando, entre ellos, la que se fue a España, la que se iba a España, las agregadas culturales, cónsules de todos lados, aquí el problema, es que nosotros no podemos decirles nada, y ya estuvo, el lunes anterior, antier, antier, ya estuvo con Mario Delgado, diciéndoles dónde van a ser los debates, y que sea el INE, el que califique las encuestas, el INE, y que quieren la encuesta abierta, por eso, está Emanuel Reyes, saludos a Emanuel, por eso está Emanuel Reyes, que es uno del diputado federal, que está coordinándole a, a Marcelo Ebrard, de acá de Guanajuato, lo conozco perfectamente, ha estado aquí, ha estado aquí, en la casa, si puede decir, y, y está feliz, es que porque va a ser abierta, no es verdad, bueno, por lo menos, eso no queremos nosotros, eso no quiere Andrés Manuel, pues, ¿cómo la vamos a abrir, a que vote, Claudio Iqués González, pues? Dios, es para llorar, ¿cómo vamos a, a permitir que vote? A ver, a ver tú, a ver tú, Loret de Mola, ¿a quién quieres? ¿A Claudia, o a Ebrard? Imagínense, ¿cómo le vamos a decir, a todos los medios de comunicación, a ver, pinches medios, uleros, ¿a quién quieren? ¿A Claudia, o a Ebrard? ¿A quién van a querer? Díganme ustedes, ¿contra quién están, todos los medios? ¿Contra quién? Entonces, ¿por quién van a votar ellos? Pues, por Ebrard. El milenio, que lo adoran, y el milenio, Ebrard, el milenio dijo, dice, bueno, y Andrés Manuel, ¿qué onda? No, no, dice, espérese, espérese, aclaremos paradas, Andrés Manuel es mi jefe, es mi patrón, y los dos vamos por el bien de México, pero él va por su lado, yo voy por el mío, y tiene toda la razón, Andrés Manuel va con el pueblo, con los pobres, el otro dice que quiere ayudar a México, así como se ha ayudado antes, con todos los oligarcas, a partir de hoy, sin sacar, sin sacar, los contratos que tenemos del 2000, porque son de más extremo delicados, y eso los tiene Claudia, voy a dejar con uno de ellos, por lo menos del primer madrazo, yo no los saco hasta que esté en la oposición, Marcelo, dentro del movimiento no lo voy a sacar, porque reitero, como lo desmadro a Marcelo, si al final se queda aquí, si al final le van a poner los diputados, se van a poner los senadores, que estoy seguro que eso va a querer negociar, va a decir ok, ya tienen la, eso lo estuvieron platicando hoy, con las gentes que nos visitaron, porque yo no salí, ok, Marcelo, con todo el poder que está agarrando, dentro de la derecha, que va aquí, dentro de la izquierda, se le está dando, con los morenistas, poder que le están dando, todo por no estar con AMLO, sin condiciones, y lo que AMLO diga, pues va a negociar, sabe que la presidencia, no se la vamos a dejar, lo sabe, de este lado no, de aquel sí, y aquel lado es muy peligroso, porque se va a llevar un chingo de nosotros, nos quiere debilitar pues, quiere desmadrar a Claudia, que es la fuerte, a Don Augusto le gana corriendo, quiere desmadrar a Claudia, y cómo lo atacamos, cómo lo atacamos, ahora, cómo le hacemos caso, porque ese va a ser otro desmadre, para Andrés Manuel, cómo le hacemos caso, de que no sea, la encuesta abierta, porque él ya llevó la propuesta, yo tengo la información, ya está de que cuando se hagan los debates, que se hagan los debates, ya dijo este, este Claudia, que no, ya dijo a Don Augusto, que no, yo desde el primer momento, lo dije, cuando dijo Claudia, y a Don Augusto, pues si quieren, pues le entramos, espérate, pues si eso quieren meterte, a ellos no les importa, a desmadrarte, a ver ahora, tú desmádralos, te estás dando, con una piedra, en el hocico, si tú quieres, que se vengan al contrario, que se vengan los de PRI, los de todos los demás, que se vengan, que se vengan, cómo vas a desmadrar, al mismo Morena, cómo vas a desmadrar, a Marcelo Herard, cómo se vas a desmadrar, a Ricardo Monreal, cómo se vas a desmadrar, a Noroña, pero a ellos les vale madre, porque ellos se van del otro lado, Fernando Coca, de la persona, que hemos estado hablando, hay varios videos, que tengo hoy, pero que no quise pasarlos, porque ya no quiero darle más, más bueno, pero, replicó, distribuyó, se alió, pues con el que es su aliado, con el Reforma, Fernando Coca Meneses, está trabajando él y su familia, en la Secretaría de Relaciones Exteriores, ayer me dicen, Berna, que tengan más cuidado, porque te pueden poner una demanda, que demanden a su pinche madre, a mí que me quitan nada, ¿qué van a hacer, meterme a la cárcel, me hacen mártir, me martirizan, entonces, a mí me vale gorro, yo tengo las pruebas, y Fernando Coca, vuelve a remeter, con todo, en contra de Claudia Sheibam, y en contra de Andrés Manuel López Obrador, replica al Reforma, y le dice, pues, o sea, se alía con el Reforma, que Junco, el dueño del Reforma, es el asesor principal, de Marcelo Ebrard, y dice el Reforma, y dicen los demás periódicos, y dicen los Lorets, vean ustedes, están poniendo, rieles oxidados, ahí está la foto, vean, rieles oxidados, los que no sirven, y le están poniendo tornillos nuevos, es una porquería Andrés Manuel, y es una porquería Claudia Sheibam, eso lo dice el Reforma, eso lo dicen los Lorets, los Brozos, todos ellos, pero también lo dice Marcelo Ebrard, a través de Fernando Coca, que él está pagando, Marcelo Ebrard, por eso, a partir de hoy, todo lo que sea público, todo lo que estén sacando los demás, yo también lo voy a replicar, porque vaya que hay cosas, el día de ayer, creo que fue el día de ayer, sacamos algo muy interesante, aquí que dije, no voy a dar los datos, nada más les voy a decir, de que están sacando datos muy fuertes, porque no quiero debilitar a Marcelo, pues, pero, porque ellos nos están haciendo caquita, nos están haciendo mierda, nos están golpeando, ¿por qué? pero porque la gente los apoya, que nos golpeen, ¿por qué permite que se alian con el Reforma, porque son derechangos? ¿por qué dejan solo a Andrés Manuel, ahorita que tenemos un bronconón, que no tienen ni la pinche menor idea, de cómo está ahorita, lo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? la segunda sala, la primera sala, la Tribunal de Justicia Administrativa, todos están llevando, todos ellos, ¿por qué? porque ahí están los noroñongos, ahí están los liberadoristas, ahí están los monrealistas, tirándole, vaya pues, vean esto, si esto no es madriar, que estamos poniendo, este, rieles oxidados, al tren maya, y ok, llega Andrés Manuel, y lo desmientan, pero la, la mentira, la calumnia, si no te mancha, porque te puedes limpiar, pues ya te, no, ya te dejó la marca, ¿qué pasó con Yasmín Esquivel? que ya no quiero ni hablar de ella, ya todo está a su favor, y ahora, ¿para qué chingados queremos? y en verdad, ya no voy a hablar de eso, ya nada más como un caso, porque a mí no me interesa, ni Yasmín Esquivel, ni Claudia Shebaugh, ni nadie, a mí no me interesan las personas, me interesan el proyecto, me interesa la nación, me interesa México, y tampoco tengo coraje, ni contra Marcelo, a mí qué chingados me ha hecho, ni contra Noronha, a mí qué chingados me ha hecho nada, ni Ricardo Monreal, ni nadie me ha hecho nada, le están dañando a México, pero, ellos solos no pueden hacer nada, lo dañan gracias a ustedes, que apoyan a Noronha, a ustedes, que apoyan a Monreal, a ustedes, que apoyan a Ebrar, ustedes están despedazando a Andrés Manuel, están despedazando a la Cuarta Transformación, están despedazando a México, están terminando con el humanismo mexicano, o no se dan cuenta, o son tontos, o está muy fuerte la lana, puff, puff, y otra vez puff, la verdad me preocupa, me preocupa que Mario Delgado, que es el árbitro en estos momentos, dentro de la contienda interna, ceda, imagínense si le dejamos, las encuestas al INE, uff, imagínense si dejamos, que Loret de Mola, que Claudio X González, que Broso, que todos ellos, voten, a ver quién quieren, Claudia, o Marcelo, que son los dos únicos realmente, y realmente reconozco, humildemente reconozco, que Marcelo si nos da una chinga, nos anda, se nos anda poniendo al tú por tú, del otro lado, de este lado no tiene una menor oportunidad, es imposible que llegue, es imposible de este lado, pero de aquel lado sí, de aquel lado sí nos da una chinga, porque se uniría a Movimiento Ciudadano, que se han prestado aparte, Marcelo Ebrard, le cuenta con todo el apoyo del Movimiento Ciudadano, y Movimiento Ciudadano está diciendo, que si va Marcelo Ebrard, que se unan todos, y se unen todos, ya dijeron que sí, todos, todos, que con Marcelo van todos, imagínense, Marcelo Ebrard, a la Presidencia de la República, Ricardo Monreal, a este, a la, a la Jefatura de la Ciudad de México, y Gerardo Fernández Noroña, al Senado, imagínense, piensen, sigan dividiendo a México, sigan destrozándonos, sigan madreándonos, sigan rompiéndonos la madre, pues, o no piensan, o no ven, o no saben a quién están apoyando, pues, si no piensan, y no ven, o no saben, pues, está bien simple, como dice Andrés Manuel, a ciegas, con amblos sin condiciones, lo que amblo diga, y si piensas, y eres patriota, pues, entonces, estás de este lado, pero si piensas, y eres perverso y miserable, pues, estás del otro lado, esto de los rieles, se tocó muy fuerte, en la mañanera, Andrés Manuel López Obrador, se burló de todos, y les dijo, paren sus machos, compadre, ya, dejen de hacer el ridículo, cabrones, pues, con esos ridículos, nos están ganando, con esos ridículos, con esos ridículos, que están haciendo los Marcelos, los Norroñas, y los Monreales, con esos ridículos, que están haciendo, mucha gente embobada, se va por eso, ay, si es cierto, mira, oye, a ver, pinche Bernatú, porque eres fanático, güey, nosotros pensamos, mira, nosotros, nosotros discernimos, tú porque eres un lamebotas, arrastrado, mendigo, pues, si lo soy, soy de México, pero vaya, hay explicaciones científicas, imagínense, pues, miren, yo soy, fui, bueno, fui, ahorita tengo casi cuatro años, tres años, que no lo hago, cuatro, cuatro años, fuimos los únicos aquí en Querétaro, digo, porque estábamos asociados con otra persona, que hacíamos los arcotechos, esos techos de lámina, enormes, que se detienen por sí solos, que no llevan estructura, más que a los lados, que es lo que detiene el canalón, que detiene el arcotecho, para un arcotechito de esos, para cualquier entidad pública, para cualquiera, tiene que venir, directamente, de aceros de México, tiene que venir dictaminado, que es acero de primer, y si no lo hace así, cualquier supervisor, es un pinche corrupto, que le están dando lana, la norma indica, claramente, claramente indica, que altos hornos de México, debe de, debe de dictaminar, la calidad, del acero, que se está usando, ahora imagínense, en los rieles del tren, ahora imagínense, que vamos a comprar rieles, ah no, bueno, ya, ya es como dice Andrés Manuel, ya dejen de hacer el ridículo, pero con esos ridículos, nos están desmadrando a todos, nos están desmadrando, vamos a seguir viendo esto, esto es, esto es grande, esto, esto de los rieles, pues hasta en la mañana, era se tocó y fuerte, órale, vean, pues ahí, es donde ya estamos poniendo, los rieles, y saca, este, Fernando Coca, dice, están poniendo, este, rieles viejos, con pernos nuevos, ahí está, no se nos sirve, ven, miren, hasta me dan ganas, me estoy arrepintiendo, no haber sacado el video, ya, de Fernando Coca, pero ahorita lo vamos a retomar, Fernando Coca, nada más, viene el otro tema importante, esto es, hoy tuvimos una, una, una pequeña discusión, con, con algunas gentes de aquí, de Querétaro, sobre esto, este, 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 espéreme, 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 chingan todos, bueno, este, tuvimos un, un, unas pequeñas discusiones, que no acostumbro discutir, yo nomás les digo, cuando no quede, te vas a venir para acá, pero pues si, ni es de aquí pues, o sea, Noronha es del PT, y el PT no vamos a ir en coalición, no nos conviene pues, ya vieron, cómo está, o sea, todos juntos, el PT nos da el 1.5%, no, el 1.6, el verde nos da el 1.5, o sea, igualitos, el 3% nos dan, y cuando vamos en coalición, bajamos, pero, de volada, en cambio el PRD, solito el PRD, de acuerdo a las encuestas, solito el PRD, imagínense, quién es el PRD, les gana a los dos, al verde y al PT, solito el PRD, o sea, solito el PRD hace más de 6 puntos, digo, perdón, más de 3 puntos, 3.2, y juntos, el PT y el verde, hacen 3.1, juntos, se hace 1.6, el PT, y 1.5, el verde, digo, bueno, ah no, pero cómo se siguen engañando, pues este, este es, su Noronha, imagínense, imagínense, cuando está atrás, de una cámara, de un micrófono, imagínense, ahora que está, frente a frente, bueno, ya lo vieron, frente a frente, frente a conmigo, ya lo vieron, o sea, no, pues, estás provocando, eres un provocador, señor, patroncito, pero, pero, patroncito, mi rey, bonito, eso es provocar, véanlo, y no les digo, lo que les dijo, después de su culo, y todo eso, porque ya, ya lo tratamos ayer, véanlo, punto, ya, la gente está me chantajeando, ay, es que, ay, es que nos, es que, su lenguaje, ay, es que no cree, ay, es que sus maneras, ay, es que tiene la mecha, con sí, soy todo eso, y luego, ¿qué sigue? Escojan a un suavecito, escojan a alguien que cuide su vocabulario, escojan a alguien que se mida, escojan a alguien que le preocupe, todas las trivialidades de la vida, escojan eso, no me estén chingando, me chantajeando, ay, es que, ay, es que nos, es que su lenguaje, punto, ya, esa gente está me chantajeando, ay, es que, ay, es que nos, es que su lenguaje, ay, es que no cree, ay, es que sus maneras, ay, es que tiene la mecha, con sí, soy todo eso, y luego, ¿qué sigue? Escojan a un suavecito, escojan a alguien que cuide su vocabulario, escojan a alguien que se mida, escojan a alguien que le preocupe, todas las trivialidades de la vida, escojan eso, no me estén chingando, y lo peor de todo, es que es un pobre cobarde, es un pobre cobarde, yo ya lo confronté directo, un pobre cobarde que anda gastándose toda la lana de los que mueven su pobre culo, no te vayas, AMLO, no te vayas, por favor, pero fíjense cómo les dar a sus seguidores, a ver, a ver, a ver, es que no puede ser, es sus seguidores, que nada más le dicen, oiga, échenos la mano, ayúdenos, como yo le dije a Andrés Manuel, ayúdenos a ayudar a México, señor, porque me dijeron, ah, no, tú por qué vienes a decirme, que ayude, que no nos está ayudando, espérate, 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 señor, imagínense que me hubiera contestado así, al contrario, me hizo caso, y si te agradezco la manera como lo dijiste, Andrés Manuel, le vamos a escuchar, no te vayas, no te vayas, y vamos a escuchar otra vez a Andrés Manuel, pero ya, 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 el que entendió, entendió, que no que siga su camino, ah, sí, miren, decía Helio Cruz, serían grupos de 200 de información privilegiada, para ser fuente de todos los ataques de la derecha, a ver, a ver, a ver, Helio, 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 voto masivo por Morena, los invito a que se sigan sumando al grupo de Águilas Reales, solo mándale mensaje de WhatsApp a Bernita, sí, 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 ahorita ya casi tenemos dos grupos, reitero, en verdad, casi no estoy durmiendo, es, es en verdad, en verdad increíble, híjole, no quiero dar nombres, pero en verdad cancelé tres, este, tres reuniones sumamente importantes, una de ellas con una mujercita, dice, Bernadice, no te preocupes, dice, vamos a echarle los kilos, dice, que no nos gane, yo le comenté, que nos gane el cansancio, porque ella también está igual, anda trabajando como loquita por todos lados, y este, y dice que no nos gane, le dije yo, que no nos gane el cansancio, porque yo también me siento muy cansada, estoy a punto de tronar, que no nos gane el cansancio, vamos con todo, vamos con todo, pero sí, pues hay que cuidarnos, eso es lo que a veces no entiendo, me gana la pasión, me gana, yo sé que debo descansar, sé que debo, comer bien, sé que debo cuidarme, pero, uff, México lo están destrozando, pero es que es tan fácil que me ayuden, chinga, o no quieren a México, pues, lo odian, odian Andrés Manuel, miren, aquí está, y ahorita vamos a escuchar, lo que dijo Delfina, Delfina Gómez, AMLO, no te vayas, este, lo que dijo Delfina Gómez, esta es Delfina Gómez, este es Mario Delgado, el que, este, este Eugenio Martínez, está junto con Mario Delgado, junto con Monreal, y junto con Ebrard, tienen que cuidar las formas, pero ya Delfina ya no se dejó, entonces, ¿quién es el coordinador general, el coordinador general de la campaña? se fajó los pantalos, tengo la información, tengo la información de todo en el Estado de México, hay como 10, 15 águilas reales de primerísimo nivel allá en el Estado de México, que me está pasando toda la información, toda, 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 con pruebas, con datos, con fotos, con grabaciones, toda, toda la información, nuevo, no puedo sacarlas, porque se van a dar cuenta quiénes son, y entonces se acaba la información, por eso, por eso las fuentes, por eso las fuentes tenemos que cuidarlas con todo, con todo hay que cuidar las fuentes, porque si no, pues las quema uno solo, ya se acabó la información ahí, entonces, pero ahí, ahí sí, me están esperando allá en el Estado de México, para que trabajemos juntos, entonces, nada más que, pues sí les digo, primero, pues si me ponen con Higinio Martínez, y no importa que me pongan del partido, no importa que como consejero me digan, Bernabé, te vas para allá, no, te vas madres, con ese güey no me voy, así de simple, oye, te expulsamos, te expulsen a su madre, me vale madre, no me voy pues, así de simple, y el que lo dude, que me pongan a prueba, así de simple, yo no soy gato de nadie, más que del pueblo, más que de México, yo me arrodillo donde se le arrodilla el pueblo, no esos cabrones, lidercillos, hijos de la madre, traidores, que luego te dan una puñalada en la espalda, bueno, Higinio Martínez, Higinio Martínez, ya lo dijimos al principio, ya no lo voy a repetir, porque le voy a decir, repites mucho pinche Bernina, bueno, ya no voy a repetir, entonces, Higinio Martínez, hoy Dios lo dijo muy, muy, muy estúpidamente, pues diciendo, no, siempre hemos apoyado a Delfín y la fregada, bueno, pues quedó fuera, queda fuera, Higinio Martínez, queda como delegado, pero él es el dueño de Moreno en el Estado de México, eso es un hecho, pues, es indiscutible, es el dueño, pero tenía el nombre por aquí, de los dos, de los dos, del dúo, del dúo de dos, no recuerdo ahorita el otro, del dúo de dos que están haciendo feo, pero feo, 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 ahí en el Estado de México, qué bueno que ya lo tengo, Maurilio, Maurilio Hernández, Maurilio, yo no te conozco, no conozco tu trayectoria, pero todo mundo dice que tú eres cómplice de Higinio Martínez, y que están haciendo un verdadero desmadre, ahí en el Estado de México, digo, para que no me vayas a denunciar o a demandar, ¿quieres hacer una llamada? Hazla, hazla, te damos voz, y aquí te entrevistamos ahorita, pero toda la información que tengo de ti, Maurilio Hernández, es que eres un cómplice descarado de Higinio Martínez, y de Higinio Martínez sé quién es, de ese sí sé, el senador, y de ti no sé quién seas, pero que tú eres uno de los, de los más feos ahí, así que, pues hay que tener cuidado con ese, ¿no? Hay que tener cuidado, y sí, nos vamos como gatos, de Horacio Duarte, o de Delfina Gómez, de gratis, poniendo de nuestra propia lana, y les damos una difusión, me mato pues en la campaña, doy más allá de lo posible, pero con Higinio, ahí ni simulado pues voy, ni por nada, nada, nada Higinio, nada, contigo nada, nada, a pesar de que eres el dueño de Moreno en el Estado de México, pero, esto es lo que dijo, Delfinita Gómez, que hoy, arrancó la pre-campaña, de veras, de veras, aquí sí, aquí sí, escuchen ustedes, la serenidad, con la que le habla, a su gurú, a su maestro, a su líder, a su non, a su non plus ultra, a Higinio Martínez, a ese, vean cómo le habla, dice, gracias Mario Delgado, que me dejaste, poner, a mi coordinador, Higinio Martínez, que es la gente, de Mario Delgado, se queda afuera, esos, un reconocimiento especial, por si me ves, ahí no, no, no creo que me tengan monitoreado, por si me ves, Delfina Gómez, un reconocimiento especial, para eso, se necesitan ovarios, es tu líder, es tu maestro, es tu gurú, es tu punto emocional, espiritual, y aún así le hablaste, como le hablaste ahorita, he decidido, he decidido, he decidido, y lo pone en primera línea, en primer término, he decidido, nombrar, a Horacio, Duarte Olivares, como mi coordinador, de pre campaña, y también, de una vez, para que lo sepan todos, también de mi campaña, como coordinador, de la pre campaña, en este momento, pero que en su momento, ya será también, coordinador, de la campaña formal, y sin duda alguna, es un, un estado, que necesita mucha atención, hay un, más de 18 mil, de 18 millones de habitantes, entonces, necesitamos mucho apoyo, y quién más, que alguien, que ha estado, durante mucho tiempo, en este proceso, de cuestión política, y que, mis respetos, porque es una persona, visionaria, una persona, que efectivamente, ha mostrado mucho, mucho cariño, y mucho, trabajo, en lo que se refiere, al Estado de México, con nuestro compañero, y amigo, el doctor, Eugenio Martínez Miranda, a quien le pedí, aquí, a también, a nuestro compañero, Mario, que nos sea a favor, que nos sea a favor, de permitirme nombrarlo, como delegado especial, para lo que es, el proceso electoral, a lo cual, agradezco mucho, aquí, a nuestro compañero, Mario, que lo haya aceptado, y más aún, aquí también, al doctor, que lo atiende, porque, efectivamente, no es la primera batalla, que le llamamos, batalla maestra, no ha sido la primera, ya llevamos, varias batallas, este, la batalla maestra, por la maestra, Delfina, muy bien, con ellos, sí trabajo de gratis, con Delfina, o con Horacio, grandioso equipo, yo me siento, muy orgullosa, y sé que vamos, a hacer un buen trabajo, porque, algo que nos ha quedado, claro, a los que estamos, aquí presentes, es que solamente, trabajando en equipo, y trabajando, de manera coordinada, y efectivamente, para un proyecto, se puede lograr, y el proyecto, que tenemos, es precisamente, ese plan nacional, que todos tenemos, como objetivo, que es la cuarta transformación, esto, esto, esto es, la respuesta, que ya se está dando, sin meterme yo, para nada, esta es la respuesta, que se le está dando, a Marcelo Ebrard, quien está, desbaratando, desmadrando, a Claudia, por la línea 12, del metro, y hasta, me estoy arrepintiendo, ahorita, es que si me hubiera gustado, ponérselos, tampoco quiero darle, mucho vuelo, pero en verdad, dice, aberraciones totales, pero señalando, de manera muy puntual, directa, específica, clara, a Claudia, así a Iván, como la responsable, y da datos, y da detalles, y da un montón de cosas, pero, la respuesta, es contundente, que alguien, en el mundo entero, usando, todos sus conocimientos, científicos, diga, que una obra, se va, a destrozar, en menos de 10 años, pero, lo increíble, es como dice, Andrés Manuel, a estos intelectuales, porque es un verdadero intelectual, Fernando Coca, lo conozco, y es muy inteligente, es que a estos intelectuales, se les va hasta la imaginación, se les va la inteligencia, miren que apoyar, a todos los medios de comunicación, Fernando Coca, con lo de los rieles, oxidados, que ahorita vamos a ver, cómo se oxidan los rieles, imagínense ustedes, nada más les voy a adelantar, un riel, brillante, un riel, pulido, es un riel, un riel usado, todos los rieles, nuevos, vienen, oxidados, por simple lógica, de química, el hierro produce óxido, y el óxido, es precisamente, lo que protege, al hierro, se los dice alguien, que sabe de esto, yo eso me dedico a los fierros, bueno, ¿me dediqué? El óxido, rojo, es el que protege, al hierro, del óxido negro, que es el que pica, al hierro, al metal, el óxido, el óxido negro, el óxido rojo, lo protege, pero regresamos a la línea 12, que haya un solo, dictamen, de una sola persona, en el mundo, que nos diga, con un poquito de lógica, y sentido común, y con todos sus conocimientos, si una obra, requiere mantenimiento, en menos de tres años, Fernando Coca, dándose con una piedra, en el hocico, en su libro, dice, desde el 2015, recordemos, que la obra se entregó, en el 2012, justo a la salida, de Marcelo Ebrard, dice, que en el 2015, se tenían las pruebas, de que estaba fallando, la línea 12, pero independientemente, de eso, si ustedes ven bien, verán que se da, con una piedra, en el hocico, o sea, una obra, en tres años, ya no sirve, estaba calculada, para tres años, de acuerdo, a los contratos, la línea 12, del metro, no hubiera requerido, mantenimiento, hasta en 12, o 15 años, sin embargo, la línea 12, del metro, era la más cara, por mantenimiento, y por reparaciones, y renta, de trenes, para que la línea 12, de servicio, cada año, se destinan, 120 millones, de pesos, solo para su mantenimiento, y se pagan, 99 millones, de dólares, por concepto, de renta, de trenes, esto es lo que nos dejó, lo que nos dejó, Marcelo Ebrard, destina el metro, el 10% de su gasto, todo, en la línea 12, solo de la línea 12, pues ya es la línea 12, pues quiere decir, que hay otras líneas, 11, y se lleva, toda la lana, la línea 12, diagnóstico, revela, que las fallas, y mantenimiento, la hacen muy cara, en 17 años, debe pagar, 30 mil millones, de pesos, por la renta, de 30 trenes, esos son los contratos, que hay, pero no de que se haya pagado, porque al final de cuentas, es dinero, sino que son vidas humanas, las que se pusieron en riesgo, por este tipo de cosas, reitero, yo de fierro, si sé, y sé como deben de estar, deben de estar, este, con sus certificados, de calidad, porque si no, no pasa, ningún supervisor, te puede pasar, vaya pues, ni modo que él se ponga a revisar, vamos a ver, si este acero, es del bueno, a ver, como le hacemos, primero le echamos una gotita, o como, 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 si, lo que se checan, son las soldaduras, los pernos, y todo eso, eso si hay líquidos, para hacerlo, hay radiografías, hay muchas cosas, pero este, pero el acero, te lo manda el certificado, Altos Hornos de México, la compañía acerera, productora del acero, es la que te manda el certificado, y cualquier cosa que pase, se van contra la acerera, no contra el que lo está poniendo los rieles, entonces, digo, siempre y cuando, se cumplan las especificaciones, para las que está el acero, pero si un ejemplo muy claro, a un riel, a un tipo de acero, le vas a meter, este, se maneja por pulgada cuadrada, pero le vas a meter, un kilo de presión, a la cantidad que tú quieras, para no meternos en cuestiones técnicas, si le metes, un kilo de presión, está para un kilo, y le metes cinco, pues dice el acerero, jejeje, yo te dije que un kilo, no cinco kilos, y ahí le cambias todo, y matas a la gente, bueno, para que ustedes vean, como van hirviendo, pero esto, esto no lo estoy sacando yo, esto lo sacan otros, esto es lo que saca Fernando Coca, de que están metiendo, tornillos, pernos nuevos, y todo, y que los rieles, vean como están de amarillos, y que esos son rieles viejos, ahorita vamos a ver, lo técnico, de por qué están así, aquí está Fernando Coca, con sus rieles, dice, Fernando Coca, estas fuentes fidedignas, están desfasadas, por cierto, ya viste los rieles nuevos, de la línea uno, de Claudia Shever, que ya sacamos los videos aquí, de que andan en chinga, allí poniendo los rieles, ahora imagínense pues, si estuvieran oxidados, pues dijeran, oye, espérate, espérate, pues como paran, sus machos compadres, esto se va a caer, por cierto, ya viste los rieles nuevos, de la línea uno, que está poniendo Claudia Shever, mira, tornillería nueva, ahí esto lo pone Fernando Coca, rieles oxidados, y balasto, que generan dudas, que duda, le puede generar el balasto, con una pinche fotografía, que vaya, y lo analice, que no tenga dudas, usted es un periodista, es un investigador, que está ganando, un chinga madral, de lanas, en la secretaría, de relaciones exteriores, pagadas, por nada más, y nada menos, que Marcelo Ebranar, chinga, yo aquí, con mi sueldo de YouTube, y con lo que apoyan las agilas reales, soy capaz de hacer, voy a hacer unos exámenes del balasto, a ver, a ver, a ver si es cierto, ahora que genera dudas, el que está generando dudas, es él, pero no generando dudas, del balasto, no, lo que está generando dudas, es de por qué hora, se va a ir a chingar su madre, a la derecha, junto con Marcelo Ebranar, junto con Ricardo Monreal, y junto con Gerardo Fernández Noroña, pero los seguidores, es lo que no entiendo, bueno, no ven esto, pues, no ven que están desmadrando a pejejito, no lo ven, hijo de la madre, si por eso me reen cabrón, mira, tornillería nueva, rieles oxidados y balasto, que generan dudas, en tu próximo mensaje, más del metro, Ciudad de México, y el grave riesgo para los usuarios, esto se lo contesta, a, a Claudita Sheiba, ah bueno, pues aquí está, en la mañanera, Andrés Manuel López Obrador, que ahorita lo vamos a ver, dice, compra Fonatur, rieles oxidados, ah no, bueno, para el riel maya, pero ya está diciendo Fernando Coca, que ya fue a tomarle fotografías, que también, en la línea uno, del metro, con Claudia Sheiba, aunque también está haciendo exactamente lo mismo, que Andrés Manuel López Obrador, está haciendo en el tren maya, a través de Fonatur, que está comprando rieles oxidados, eso dice Fernando Coca, porque saca toda esa información, lo saca el Reforma, y lo replican todos los medios de comunicación, que están en contra de la cuarta transformación, como el pinche Noroña, como el pinche Montreal, y como la gente que apoya a esos imbéciles, aquí está, la razón, de por la que Fernando Coca, y les reitero, tengo videos, tengo muchas cosas, nomás que les digan, quiero dar mucho bueno, nomás que esto me pareció sumamente interesante, Villamil confirma remoción e investigación, a Fernando Coca, Genaro Villamil, él es el director, este es de la cuarta transformación, él está 100% con Andrés Manuel, Genaro Villamil aseguró, que hay investigaciones al interior, del SPRE, y rechazó, que vaya a aceptar el envío, de informaciones a través, de trascendidos de prensa, declara la función pública, Fernando Coca Meneses, lo sacan, en abril, del 2019, del canal 14, y públicamente, en un video, dice Fernando Coca, que fue Genaro Villamil, que por cierto, le tira muy fuerte, dice, es un gato de Andrés Manuel, dice, por órdenes de la presidencia, por órdenes superiores, hay video, de Fernando Coca, diciendo eso, y un mes después, un mes y medio después, quien cree que lo rescata, él y a su familia, sí, ese que pensar, Marcelo Eurard Casau, el que le está pagando, por este ataque brutal, a Andrés Manuel, y a Claudia Sheiva, bueno, pues ahí está, ahí está, lo que, por qué razón, lo odia, este, Fernando Coca, a Andrés Manuel López Obrero, en el 2019, los corrieron, vean ustedes, mecánico de locomotoras, en Canadá, en Canadá, Nacional Railway Company, 2017 presente, dice, 35 años, como conductor de tren, de ferrocarriles británicos, autor, de que tiene 587 respuestas, 7.5 millones de vistas de respuestas, actualizado hace dos años, las vías del tren, las vías del tren, son de color óxido, porque los rieles, hijo, es que esto es tan fácil, están, por eso dice Andrés Manuel, ahorita lo van a escuchar, en la mañanera, lo que dice Andrés Manuel, dice, ya dejen de hacer el ridículo, por lo menos, cabrones, ya pónganle más inteligencia, pero hasta la imaginación, la pierden, los rieles, están hechos de acero, y no están pintados, el acero que se deja expuesto a los elementos, se oxida rápidamente, curiosamente, sólo los rieles nuevos, ahí es donde ve, si un riel está nuevo o no, lo que les acabo de decir, sólo los rieles nuevos, tendrán ese aspecto oxidado rojizo, esto se dijo en el 2017, y se actualizó en el 2020, para que no vayan a creer que es de ahorita, y curiosamente, sólo los rieles nuevos, tendrán ese aspecto oxidado rojizo, los rieles nuevos, tendrán una capa de oxo rojo en el riel, así es como se ve la mayoría, de los rieles nuevos, los rieles viejos, han tenido tiempo, para que se forme, óxido negro, debajo del óxido rojo, con el tiempo, el óxido rojo, se desprende del riel, por la vibración, y la flexión del riel, dejando expuesta, la capa más dura, y gruesa de óxido negro, y dándole al riel, un aspecto de hierro, oscuro, ya lo escucharon, ahí está ya la, la explicación técnica, de contra de, pero ahorita la va a decir Andrés Manuel, atento aviso, atento aviso, esto solamente es para la Ciudad de México, el metro, el metro, acompaña a los reyes magos, a la entrega de regalos, este año, el horario de servicio, para este 5 de enero, se ofrecerá de manera habitual, de 5 a 24 horas, estará permitido, ingreso a todas las estaciones, con objetos voluminosos, como bicicletas, patines, juguetes, entre otros artículos, o sea, Claudia Sheawell, dice, ábranse las líneas del metro, para todos los reyes magos, se exhorta a empacar correctamente, cualquier tipo de objeto, para facilitar su transportación, y evitar inconvenientes, a los demás usuarios, toma precauciones, esto que parece un detalle tonto, para mí me parece grandioso, y por eso lo pasé, se piensa en la gente, se piensa en millones de personas, y así es como actúa, Claudia Sheawell, eso, eso es valor, eso son cosas que se hacen, en beneficio del país, no como el otro, ay, déjenme de estar chingando, hagan lo que se trata, pobre seguidores, esta es otra de las cuestiones, súper, súper, importantísimas, que también, que también la tomé, de las publicaciones, de Claudia Sheawell, pensión para bienestar, de las personas adultas mayores, pensión para el bienestar, de las personas con discapacidad, adultos mayores, y personas con discapacidad, aviso importante, su depósito bancario, será por letra, de tu primer apellido, el miércoles 4, que es hoy, 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 miércoles 4, te debe haber llegado, si tu apellido comienza con A, B o C, el jueves 5, o sea mañana, va a estar con la letra D, E, F, G o H, el viernes, el viernes, todos los que estén con la letra I, J, K, L, M, el viernes 6, o sea, esos son los reyes, muy bien, el lunes, el lunes 9, porque el 7 y el 8, sábado 7 y domingo 8, porque el 8 va a ser mi, mi evento enorme, 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 va a ser, nunca, nunca creo que, voy a volver a hacer un evento como este, porque si me están hablando varias, varias personas, de que dicen que me dejen apoyarme a mí, bueno, pues apoyen, apoyen, apoyemos a los niños todos juntos mejor, este, de que, para que sea un evento, de locura loca, pero no, no, no queremos, ni un solo cargado, nada, 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 que vengan los niños con sus propios recursos, aquí se les va a compensar para esos recursos, claro, con sus papás y sus mamás, el lunes 9, les digo que esto me lo dijo Carmelita Gómez, Severna dice, yo sé cuánto te quiere la gente, y sé cómo está dispuesto a apoyarte a los líderes, pero, que te apoyen mejor de uno por uno, tú no necesitas eso, claro que no, no lo necesitamos, y por eso, no lo estamos haciendo, cada quien por sus propios medios, va a llegar al festival, este, el lunes 9, su depósito a las personas con discapacidad, y adultos mayores, el lunes 9, la N, la N, O, P, Q, R, y el martes 10, que es el último día que se entregan ya, los primeros, los primeros, los primeros depósitos bancarios, sería el, con los apellidos que empiecen con S, T, U, V, W, X, Y, Z, muy bien, ahí están todos, 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 más información en la página gov.mx, diagonal, bienestar, gobierno de México, bienestar de la Ciudad de México, esto es importantísimo para todos los que están recibiendo, que son millones y millones y millones de adultos mayores, sí, esos adultos mayores, esos discapacitados, que dicen, no, Roña, que hay que quitársela, que hay que quitarle dos meses a un millón de viejitos, hay que quitarle su medicamento y su alimento, para dárselos a los plurinominales, que Andrés Manuel no sabe, que él sí sabe, bueno, ahí está, donde, bueno, miren, esto, esto es, esto es real, esto es en la Acadía Cuauhtémoc, vean ustedes, vean ustedes, llega, la hermana más pequeña, de Sandra Cuevas, andan en un operativo de limpieza, y llega, la hermana más pequeña, de Sandra Cuevas, Dios mío, y arma un verdadero desmadre, vean ustedes, el desmadre que armó, su hermana pequeñita, o a lo mejor era su hija, no, pero no me, no puedo meter ahí, no, pero, no tendrá hija Sandra Cuevas, bueno, bueno, pero es, es de la familia directa, de Sandra Cuevas, vean ustedes, donde, bueno, bien lo dice también, las unidades son de todos, estas aceras son de todos, miren, ay Dios, ay no, ay no, bueno, César, ay, César, ay, qué bárbaro, ahí está, es lo que te comentaba, es lo que te comentaba, es lo que te comentaba, la fauna nociva, en lo que está aquí, en este lugar, y que, pues prevalece, desde hace muchos años, aquí vivían, bueno, para los que no se alcanzó a ver, porque no se alcanzó a ver, a ver muy bien, eso nada más y nada menos, que es una ratota, pero chiquita, pues en comparación de la ratota, la otra, la gran dotota, ratota, que parece cangurota, enorme, 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 una ratotota, entonces esta es una ratita, chiquita, y además esta, esta es de dos patas, digo de cuatro patas, y la otra es de dos patas, la gran dotota, amarillo, con el amarillismo, a ver, ponlo de los reales, no se miden, pero si lo podemos pintar, no se miden, lo dice, pero si lo podemos pintar de amarillo, dice, para que, por las noticias amarillistas, les digo, a lo que se prestan, pues a las burlas, ya, échenle tantita imaginación, pero les digo, ya les vale madre, ya les vale madre, la describilidad, pues imagínense, Noroña diciendo eso, ya le vale madre, a Marcelo Orar también, pero es que eres traidor, Marcelo, ya le vale madre también, a Monreal igual, ya les vale madre a todos, el chiste es desmadrar, la cuarta transformación, y para eso, cuentan con sus seguidores, que son por millones, de los tres, para desmadrarnos, no se mide, pero si lo podemos pintar, ¿no? ¿Dónde se pintan los rieles? ¿Y cuál es el color de los rieles? Pero es la gran nota, lo único que no se puede hacer en la política, ni en el periodismo, o que debe de procurarse no hacerse, para no ser tan plástico, es el ridículo. No hacer el ridículo, compra fonaturrieles oxidadas, y eso lo saca, este, Marcelo Ebrard, no puede ser, no puede ser, y lo peor de todos, que no da la cara, es a través de sus gatos, pero es un gato, pagado por él, pues, hay que cuidar eso, hay que cuidar eso, leo sus comentarios, y agradezco todos los superchats, que han mandado, ah, no, no han mandado, nomás, el de brother, que ya leímos su comentario, gracias, y Gustavo Ibarra, quien ha mandado 80 dólares, en su nueva etapa, porque en la etapa anterior, rompió todos los récords, Gustavo Ibarra, gracias Gustavo Ibarra, por estar de nuevo con nosotros, y no es por los, no es tanto por los superchats, sino por estar de nuevo con nosotros, sabemos de tu capacidad, sabemos de tu honestidad, sabemos de tu trabajo, sabemos lo que haces, y cómo lo haces, bienvenido Gustavo, Gustavo Ibarra, esperemos, esperemos que todo esté bien ya, con lo que, lo que tú tenías, de problemas, esperemos que ya todo esté bien, ya estamos, ya estamos, de una u otra manera, hermano, de una u otra manera, que todo esté bien, bueno, vámonos, vámonos a leer un poquito, sus comentarios, Manuelito López, hasta el 14 de febrero, será el depósito, para los que obtuvieron, su tarjeta por discapacidad, porque los gobernadores, de los 14 estados, que están con el acuerdo de AMLO, ellos no han hecho su aportación, valen chetos, este, Enrique Rangel, Chelita Merino, Lupita Mendoza, Javier Sánchez, Helio Cruz, manda saludos, Enrique Rangel, Alejandro Franco, sigue el ataque a AMLO, sus comentarios, se le resbalan, hasta le da risas, y es cierto, Verónica Leiva, yo digo que los pinte, de Guinda los Rieles, si es cierto, no, pero se cae, se cae la pintura, Enrique la estaríamos pintando cada ratito, este, Norma Gutiérrez, por favor, yo tengo a mi suegra, y sus hermanas, no tienen seguro, yo, y qué, y compran sus medicinas, solo esperan su ayuda, dice Norma González, hay que, hay que checar allá, con bienestar, amo a mi presidente, y cuando se carcajea, de la oposición, Lupita Mendoza, hola, mi niña querida, le hace así, y pone sus banderitas, véanla, para que la vean bien, ahí está, con sus banderitas, haciendo así, y nos manda, ya me hizo la noche, ya me hizo la noche, Lupita Mendoza, para todos los niños, el día domingo, 8 de enero, a las 11 de la mañana, vamos a hacer un verdadero desmaye, verdad, Dios, música, música viva para bailar, para los adultos, que vayan a ir, y para los niños, más de 3 mil regalos, déjenme decirles, que tenemos, que tenemos, 150 más o menos, bocinas, de 4 pulgadas, por acá sí, mañana les voy a presentar, este 150 bocinas, tenemos como, 30, 35 bocinas, por acá sí, de este tamañote, y otras, 10, 12, 12, 15 bocinas, enormes, en total son casi 200, 200 o un poquito más, de bocinas, y también tenemos, 3 bicicletas, y tenemos 1200 pelotas, y tenemos un chingo de regalos, un chingo, un chingo, deben ser en total, con las pelotas y todo, deben ser más de 3000, de 3000 regalos, gracias Lupita Mendoza, por ese super, 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 super chat, de 50 dólares, independientemente de todo, Lupita Mendoza, sabes que me levantas el ánimo, y hasta el sueño se me quitó, y hasta el cansancio se me quita, y gracias Lupita Mendoza, gracias el brother, y gracias, gracias, gracias Gustavo, Gustavo Ibarra, ahí estamos pues, con todo, con todo esto, y volvemos, volvemos a leer sus comentarios, gracias Lupita, hermosa, divina Mendoza, que linda es Lupita Mendoza, con perdón, dice Gato Esbelto, Santi Tía Cachas Ruiz, Manuel Parada, si es muy linda, en su trato, es hermosísima, y no sé si está en su foto, en su preview, también físicamente, Celia García, señor Bernabé, estoy escrito con usted, y no me llegan las notificaciones, Celia García, no, les platiqué, que ahorita estoy a tope, con lo de, con lo del evento, y estamos armando los grupos, me está costando algo de trabajo, porque como me mandaron, a los dos teléfonos, y nomás tiene que ser, con un teléfono, para que salga, para que salga bien, ya vamos, ya vamos con el segundo, con el segundo grupo, ya el primer grupo, ya está completo, estamos ya, con el segundo, con el segundo grupo, bueno, vámonos directamente, directamente, pero no han leído acá, en este, en Facebook, Bernabé, Ricardo Linares, y esto se va a poner, más cabrón, más adelante, don Bernabé, pues hay que solventar todo eso, ese es el problema, Bernabé, los noroñas, no se dan cuenta, del gran daño, que están provocando a México, si es cierto, Armando León, no se dan cuenta, en verdad, porque si se dieran cuenta, pues como pues, van a despedazar a México, propósito, no se dan cuenta, este, quien más, quien más está por acá, quien más, quien más, Helio Cruz, va Claudia, 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 María, María, Luisa Ceballos, Xochitl, la cara de papa, dijo también eso, de los rieles oxidados, sé que ya no saben, ni qué decir los derechangos, les digo, nomás hacen el ridículo, María Luisa Ceballos, saludos, don Bernabé, y a todas las águilas reales, no, es que si saben, lo que pasa es que avientan, porque alguna gente les cree, nosotros ya no les creemos, pero la gente de Noronha, de, de Monreal, y de, de Brabos, les sí le creen, dicen, ahí está Andrés Manuel, está mal, piso parejo, Andrés Manuel, riel parejo, eso queremos, dale un beso a los rieles, no nomás se lo des a Claudia, a Shebaugh, eso es lo que dicen, y por eso confían, y por eso lo sacan, saben que están diciendo una idiotez, pero les vale madre, así que imagínense, no, le dice, dice alguien aquí, arriba, a ver, a ver, a ver, no, sí lo voy a leer, este, este, está bueno, dice alguien, a refugio, dice, arriba Noronha, y dice Raúl González, arriba, pero de un avión con destino al océano Atlántico, dice, así que sea arriba, bueno, ese Noronha es algo especial, cómo los trata, y los siguen, en eso confía, pues, en ese tipo de cosas confía, confía Claudia, digo, este, Fernández, Fernández Noronha, 2 de enero, 3 de enero, 3 de enero, aquí está, aquí está, lo que les queremos pasar, pero se tiene que reparar el daño, y, miren, aquí vamos a hablar de Emilio Lozoya, que quiere salir, yo no tengo esa información que dijo la reportera, pero si se burló Andrés Manuel, que dijo que era muy poquito, yo tengo, yo tengo otros datos, yo tengo otra información, de que si está ofreciendo muchísimo más, de lo que dijo la reportera, porque como dijo Andrés Manuel, y se rió, dice, no, si es muy poquito, yo tengo la información, de que está ofreciendo, 20 millones de dólares, lo vamos a dejar así, porque no tengo también la información a rajatabla, pero como comentario se los hago, es mucho más de lo que dice la reportera, pero pues no, no, no lo tengo investigado a rajatabla, así que aguántenme tantito, pero el punto es que dice, Emilio Lozoya, quiere salir, pues que pague la reparación del daño, eso que ni qué, ahí está, pero se tiene que reparar el daño, y ¿cuánto dijiste? 3.4 millones de dólares. Ah, no, está muy... A ver, a ver, a ver, a ver, aquí me están diciendo algo, algo que no voy a dar su nombre, dice, no queremos a Mocoroña, no sé quién se llama Mocoroña, ¿ustedes saben quién es Mocoroña? ¿o saben quién es Loroña? Yo nomás sé quién es Noroña, Gerardo Fernández Noroña, pero Mocoroña, no, no sé quién es, Mocoroña, o como dice Andrés Manuel, Loroña, yo tampoco conozco a ningún Loroña, ni a Mocoroña, yo nomás conozco a Gerardo Fernández Noroña. Poquito, no, no, pero se tiene que reparar el daño, ¿y cuánto dijiste? 3.4 millones de dólares. Ah, no, está muy poquito, no, no, eso lo ve el Ministerio Público y lo ve Pemex, pero no es esa cantidad, o sea, aquí no se puede asegurar cuánto fue el daño, pero sí hay peritajes y sí hay auditorías. estoy seguro que esa cantidad de 3 millones. 3.4 millones de dólares. No. Dice eso, no, pues es muy poquito, reitero, yo tengo otra información, sí, miren, ahorita ya me están diciendo de por qué dicen, este, Mocoroña, este, creo que es por lo mismo, ¿no? Porque a mí me han preguntado, oye, ¿quién es tu gallo? ¿Quién es este? Y yo le decía, yo tengo mi gallo mocoso, y ese, ¿quién es? Mocoroña, ajá, perfecto, entonces ya entendimos quién es el gallo mocoso. No, no es, pero, de todas maneras, si ellos están dispuestos a eso, este, creo yo que la fiscalía y el juzgado podrían, este, tomar en consideración de que hay esa disposición a la reparación del daño. Está muy fuerte el peso, Ah, esa es otra de las cosas que dicen que Andrés Manuel tiene la culpa, ya hablamos de Emilio Lozoya, este, no, no se va a aceptar, pero yo tengo otros datos, yo tengo otros datos, así que lo vamos a dejar así, pero por eso un poquito no, pero si paga la reparación del daño, pues a lo mejor sí, ¿no? Pues no queremos a nadie en la cárcel, nomás lo estamos manteniendo, no, mejor que se haga para los viejitos, aunque diga Noroña, no, mejor para los pluris, es lo que dicen, al cabo de eso, nada más se queda sin comer un millón de viejitos durante dos meses, en cambio los pluris dicen, no, que se pongan gordos, panzones, así, bueno, este, ahorita Andrés Manuel López Obrador va a decir de cómo están los medios de comunicación y cómo, otra cosa que da risa, pues, que los expertos dicen que México va al, este, muy fuerte, Lupita, ahora sí se vio bien inocente, dice Lupita Mendoza, ay mi niña, ahora sí te viste muy ingenua, demasiado ingenua, dice este, Lupita Mendoza con, se los voy a mostrar, el, el, ¿cómo se llama? en el comentario que mandó, vean las caritas de, ah, pero en lo verde no se ve, pero eso que pone ahí de guácala, pues así es verde, eso morado que ven ahí es verde, dice, porque se le salió un moco, dice, es porque se le salió un moco grande en su, en su charla, dice Lupita Mendoza, porque dije yo que ahora sí se ve muy ingenua, porque, pues nosotros sacamos, como dos horas, tres horas después de que sucedió eso, nosotros lo sacamos y le dimos mucha difusión, y por eso decía lo del gallo de un mocoso, era, era sarcasmo, Lupita, era, era un poco de burla nada más. El peso, es, de las monedas. Ja, ja, pero me responde Lupita Mendoza, dice, sí, yo soy muy inocente. Si no es que, es la moneda más fuerte, del mundo con relación al dólar. No sé cómo amaneció hoy, pero, a ver si, 19.27. 19.27, vean ustedes pues, y la gente, bueno, hasta eso, dice, no, es que la gasolina, debe de estar bien cara, debe de estar al doble, por lo menos a 40 pesos. El dólar, el dólar debe de estar, por lo menos, por lo menos, a 40 pesos. ay, hijo de la joya, qué pinche locura tan loca, es lo que les digo, ya, ya les vale madre, ya no tienen pudor, no tienen vergüenza, son cínicos, ya, les digo, ya, ya les vale, tiran así, y todo por los seguidores de Noroña, de Montreal y de Bra. ¿Qué estarán pensando los que le hicieron caso a Chumelia, Lorete, Marietto? Hay otro que también recomendaba comprar dólares, no sé exactamente, a lo mejor, no, pero uno que aquí lo mencionaron y que estaba en la jornada, y luego Ricardo Alemán, ese es otro, todos esos recomendados. Mire, está muy fuerte el peso porque está muy fuerte la economía de México y sus finanzas. Prepotente, ¿no? Le dice, yo los tengo a todos agarrados. Cuenta una historia Andrés Manuel de Carlos Salinas de Gortari, dice que tenía a todos agarrados, igual a mí, agárrenme, tengan mi carpeta, igual a mí, a mí solamente que me fabriquen algo, soy abogado y sé que no hay nada de lo que me puedan acusar, no hay nada legal de lo que yo me tenga que arrepentir, no hay nada, 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 todo va a ser fabricado, si algo me hacen algo va a ser fabricado. Lana no me interesa, o sea, ¿para qué querría yo traficar con coca, por ejemplo? ¿O para qué querría traficar con seres humanos? ¿O para qué querría hacer un delito si no me interesa la lana? ¿Para qué? Si estoy todo jodido, si todo lo que doy lo tengo, o voy a ser este como Robin Hood, o como Chuchero Roto, quitarle los ricos para darles a los pobres, o qué chingados. ¿Para qué? Me voy a arriesgar si no necesito nada. Toda esta ropa que tengo, estas dos, déjenme decirles, esta, esta, sudaderita que traía, y esta playera que traigo puesta ahorita, todas son regaladas, ah, y la playera blanca, también me la mandaron de Estados Unidos, junto con cuatro o cinco camisas nuevecitas, que hay dos que no me he puesto todavía, nuevecitas y de muy buena calidad, me las mandaron de Estados Unidos, las águilas reales. Entonces, ¿para qué me voy a meter en un ilícito? Ahora, ¿para qué voy a matar a una gente? ¿Para qué le voy a robar? Con todo respeto, lo voy a decir así, muy, así con esta cara de, así con esta cara de Olmeca, enojado, Olmeca chillando, de Olmeca haciendo del baño. Y esto hay una personita ahí, moderadora, que lo sabe bien. Hay cuatro, cinco, seis personitas hermosísimas, divinas, que están conmigo, entonces, ¿para qué voy a, acosar a alguien? ¿Qué puede ser? ¿Para qué voy a violar a alguien? ¿Para qué? O sea, no hay forma, pues, no existe forma. No hay nada que me puedan hacer. Eso es lo que dice Andrés Manuel López Obrador, escúchenlo. Todos, agarrados. Dice, dice Lupita Mendoza, perdón, Chelita Merino, dice, yo me pregunto, ¿qué dirían si el dólar estuviera 30 pesos? Imagínense, nada, dije, era Enrique Peña Nieto, ningún chile les embola. O sea, que está bien barato, no, 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 es que eso es lo peor que puede suceder, ¿sí? ¿Para quién? Bola de objeto, para todos los que compraron dólares, ¿no? Que ahora ya les vale menos, por hacerle caso a Chumel. Ahí va. Dice, yo los tengo a todos, agarrados, a todos. Y este, mi amigo, le dice, ¿y a los de la oposición? A todos, los tengo. Y periodistas, a todos. me esperas y va, trae la cajita. Así como los periquitos de las ferias. A ver, mande, saca el papelito, dice, dame un nombre, le dice, fulano de tal, la ficha, copias de los cheques, todo. Dame otro, el pajarito. aquí está. Entonces, mi amigo, dice, a ver, Andrés Manuel. Ah, no, ese no, ese no lo tengo, así como las seguritas, esta no la tengo. por eso es peligroso. por eso es peligroso. Se les pueden dar todos los argumentos, que no intervengo. Bueno, pues ya vieron, que no, este. como dice Andrés Manuel, ese es su, ese es su escudo, búsquenle por donde quieran, y en verdad, en verdad, en el 2000, a finales del 2017, a principios del 2018, ya me entregaron un paquete, de pruebas en contra de Andrés Manuel López Obrador, y me ofrecieron, durante los últimos seis meses, 100 mil pesos mensuales, no por dejar de atacar al PRI, y al PAN, y a todos los derechangos, sino porque así como los atacaba a ellos, atacara a Andrés Manuel López Obrador, que solamente me pusiera parejo, incluso me vendieron la idea, Bernabé, y se imagina, ¿cómo te vas a ver? Como un verdadero periodista, atacando a todos, a todos, no, 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 tú no estás con nadie, y no lo hice, ahí fue donde crearon la página Pegelix, que sacó exactamente la misma información que a mí me dieron, exactamente la misma, pero fue una cuenta nueva la que crearon, y no los acepté, yo sé que es bien poquito, los youtubers cobran hasta 100 mil por una entrevista, 100 mil pesos, entonces, pues yo no, yo nunca cobro ni un cinco, nada, 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 todo mi dinero es transparente, todo lo que recibo está aquí, todo, 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 o sea, mi dinero es muy transparente, mucho, demasiado, por eso le digo, no hay forma, por dónde me agarran, no hay, argumentos, que no intervengo, la Suprema Corte, aquí, aquí Andrés Manuel López Obrador, da a conocer, lo que, lo que en su momento, dimos a conocer nosotros, de que la gente que estaba con nosotros, como Yasmín Esquivel, como Loretta Ortiz, ahí con Loretta Ortiz, hubo algo grave en la segunda ronda, porque dejaron sola Yasmín, y de inmediato, ella se fue, yo estaba seguro que se había ido con, con este, con Norma Piña, y no, se fue con Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, ese es con el que se tenía el trato, ese es con el que ya estábamos despedazados, con esta, quién sabe qué negociaciones vayan a hacer, pero de acuerdo a como estamos viendo, se están adueñando ya de la sala, de la segunda sala, de la primera sala, se adueñaron ya del Tribunal de Justicia Administrativa, se están adueñando de todo, de todo, de los tribunales, todos, 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 falta y se adueñan también del Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación, falta y se adueñan del INE, falta y se adueñan de todo, pues, todo, todos se están adueñando, que en el INE va a quedar Carla Cumple y del PAN, su esposa de Santiago Nieto, es casi seguro. Por eso es peligroso, se les pueden dar todos los argumentos, que no intervengo, que no era mi candidata la señora Yasmín, que propuse a cuatro y dos entre la entre la que se encontraba de las dos, la licenciada Yasmín siempre apoyó nuestras propuestas Yasmín de 18, aprobó 15, fue la que más aprobó, pero con mucho, Loreta aprobó, me parece que el 52% de 18, aprobó 9 o 10, y este, pues los demás, totalmente en contra de nosotros, pero la que más, votó en contra de nosotros, fue la que quedó como presidenta, Norma Lucía Piña Hernández, ella de 18, votó 15 en contra, y tres a favor. La licenciada Loreta, los otros dos que propuse, de inmediato, se deslindaron de nosotros. Decían que el presidente de la Suprema Corte también dependía de nosotros. No, yo siempre me he tratado con mucho respeto porque lo considero una gente recta a Saldívar, aunque pues tenemos también diferencias y no intervino, tan es así. A ver, a ver, a ver, a ver, dice Helio Cruz, en la descripción de tu video de hoy aparece una leyenda, en la descripción de tu video de hoy aparece una leyenda que reza con Marcelo sí, con el hashtag. No seas malito, Helio, no me puedes mandar una captura de pantalla o no tienes mi nombre de celular para que me mandes una captura para ver cómo está, dónde está. Eso es muy grave, desconozco cómo esté, pero es muy grave, voy a checarlo porque luego a mí no me aparecen cosas que a ustedes sí les aparecen, pero a mí no me aparecen, entonces hay que checar eso. Si es publicidad de YouTube, ahí sí no puedo hacer nada, pero si es en Facebook o es dentro de mi programación, ahí sí es gravísimo, ahí sí armo un desmadre, pero si es publicidad de YouTube, ahí no puedo hacer nada, está monetizado YouTube, entonces tengo que aceptar las consecuencias. Luego me ponen del pan, me ponen del PRI, me ponen de muchas cosas. Miren, hay algo bien importante, yo les comenté, quiero ser muy honesto, nosotros estamos con Andrés Manuel López Obrador al 100%, espérenme tantito que ya me mandaron aquí, ya me mandaron algo, 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 espérenme tantito porque eso sí es delicado. Sí, esto es muy delicado, esto yo no lo puse. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron? Vamos a ver si es publicidad, así que nos espere tantito antes Manuel, déjenme checarlo de una vez, a ver cómo está, gracias Helio Cruz, todos esos no sean malitos, infórmenme o no, este, este moderadoras, en la descripción del video, aquí está, ¿no? a mí no me aparece, vean ustedes, a ver, pero me meto al video, a ver qué sale, esta es la programación, me meto al video, me meto a mi canal, y veo esto, no, a mí no me aparece, no sé si sea publicidad de YouTube, o algo está pasando, ah, pero este es el de encabronado, a ver, vamos a ver el otro, uy, que no cambié lo, no, no cambié la, la forma, porque este está en vivo, ¿por qué no lo cambié? no sé, no, a mí no me aparece, no me aparece eso de, pues esto es, es grave esto, no, no, no sabía, debe ser de YouTube, debe ser cuestión de YouTube, 56,700 suscriptores tengo, este sí dice, este sí dice, con Marcelo sí, es la captura que le aparece a Lupita Mendoza, ahí dice, con Marcelo sí, no sé qué pasa, a mí no me aparece, a mí no me aparece ni en mi teléfono, ni en mi descripción, ni en, ni nada, no me aparece, aquí está mi descripción, aquí está, mira, ¿quieren que use palabras claves? pues no, bueno, pues ya vieron, ya vieron cómo están, cómo están las cosas, no, no hay nada, no hay nada de este lado, les decía, antes de pasar a otra cosa, les decía que sí hay, este, tengo ofrecimientos, muy fuertes, de Adán Augusto López Hernández, con la gente de Marcelo, sí tenemos tratos muy directos, los que están aquí, y lo que les, lo que les he pedido, es de que, pero pláticas directas, muy serias, muy formales, de que los entiendo, y los comprendo, que por sus negociaciones, por sus conveniencias, estén con Marcelo, que lo único que les suplico, es que no se pasen a la derecha, porque sí los voy a exhibir, pero ya en la derecha, mientras estén aquí, no, igual con Marcelo, tampoco lo voy a exhibir, pero con Adán Augusto, su equipo de Adán Augusto, sí me anda buscando, incluso, para cosas muy importantes, hablo de dinero, y no me estoy aceptando, un solo cinco, y no estoy aceptando, absolutamente nada, y dije que a Adán Augusto, sí lo puedo entrevistar, sí podemos darle, toda la publicidad que quieran, pero este, pero de gratis, sin ni un cinco, sin nada, no voy a aceptar, nunca dinero de nadie, de nadie, de nadie, más que sueldos, pagados por Morena, que es donde pudiera ser, que lo hicieran, y todo va a ser para ayudar, para nada, para nada, para nada, acepto, acepto más, porque en verdad, hay planes de que, de que a través de Morena, me quieren mandar, al Estado de México, y yo no tengo ningún problema, que me manden por donde quieran, porque soy consejero, pues, entonces, lo que sí es claro, de que si yo tengo que rendirle cuentas, a Eugenio Martínez, no, voy, a ir, no voy, que me expulsen, que me revelo, que hagan lo que su regalada gana se les dé, no voy, con, Delfina Gómez, o con, Horacio Duarte, voy de gratis, y pongo de mi bolsa, tengo convicciones, tengo ideales, yo no soy un ambicioso vulgar, en verdad, en verdad, no es, no son palabras al aire, no soy ambicioso, no quiero nada, nada traje, nada me voy a llevar, nada, no quiero nada, entonces, este, pues sí, con, con, con Adán Augusto, sí me andan buscando, ya tuve, dos pláticas, dos pláticas, una personal, con una persona, y otra con un equipo de tres personas, que son los que se están moviendo aquí, para esto, por eso les digo, yo los conozco a todos, sé quiénes son, pues, de este lado, los conozco a todos, del otro lado no sé ni cómo se amen, pero de este lado los conozco bien a todos, bien, 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 bien a todos, bien, qué piensan, qué hacen, cuándo mienten, qué gesto hacen cuando están mintiendo, los veo directamente a los ojos, o sea, sé quiénes son, pues, como, algún día, voy a decir que, como cuando le están saliendo mal las cosas, empieza uno así, uno de los más importantes, cuando ya siente que se lo lleva a los regalos, así empieza a ser, un día lo voy a decir, seguramente si me está viendo sabe a quién me refiero, pero ahorita no, ahorita no, ahorita todos somos amigos, somos compañeros, vamos en unión, por eso estamos invitando a todos, a todos, a todos, a todos, a todos, y voy a mandar invitaciones personales, no se ha mandado, las iba a mandar, hoy pues les digo que estoy atascadísimo, a todos los principales líderes de aquí, les voy a mandar invitación personalizada, a todos y cada uno, personalizada, les voy a, es más, va a ser un mensaje de voz, con todos los datos y demás, para que no piensen que, ay, pongo a alguien a hacerlo, no, 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 yo personalmente voy a, con su nombre y todo, voy a mandar el mensaje de voz, para que no digan que es escrito, ay, pongo a la secretaria, ándale, ponle, no, no puedo hacer eso, en verdad, ya, ya, ya me han traicionado muchas veces, y no a mí, a México, entonces, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo compartir mis, bueno, ya, pues, hay información que no la sabe ni mi hijo, pues imagínense, ni él sabe, mucha información, entonces, y no la sabe, porque si acaso alguna vez se filtra algo, le voy a echar la culpa a él, o si tú fuiste, pues quién más, entonces, mejor no, mejor así, mejor así, así, vamos a seguir con el, con el video, y si es, es delicado eso, voy a investigar qué está pasando, si está pagando Marcelo, verdad, pero fíjense hasta dónde llega, de meterse en mis videos, si es anuncio, debe ser anuncio pagado, si yo no lo estoy poniendo, lo está poniendo YouTube, o algún hacker, pero se metería con más cosas, y no así, cómo ven esto, verdad que es un poco delicado, yo no lo estoy poniendo, ya los mostré, yo no lo estoy poniendo, entonces, alguien lo está poniendo, pero no, nosotros nada más estamos 100% con Andrés Manuel López Obrador, Andrés Manuel López Obrador, dice, con Claudia Sheba, con Claudia Sheba, Adán Augusto, no tengo ningún problema, porque me han buscado, no tengo ningún problema, pero no voy a aceptar un solo centavo, ni un cinco, no voy a aceptar nada, y este, y si puedo, lo voy a entrevistar, o sea, para que no tenga, es más, a Marcelo también lo puedo entrevistar, no más que lógicamente con Marcelo la entrevista no va a ser nada a modo, va a ser como con Gerardo Fernández Noroña, y este, y los, yo sé cómo cuestionar a cada uno de ellos, lo sé, sé perfectamente cómo hacerlo, entonces dice, Bernita, yo pensé que habías puesto eso en el encabezado, el hoy, porque ibas a hablar de eso, fíjate lo que son las cosas, o sea, que a todos les está pareciendo, también a Chelita Merino, o sea, que a todos, a todos les está pareciendo, pero nada más en YouTube, por lo que veo, o sea, sí, es un, es un anuncio, pues, es un anuncio publicitado, no, 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 yo no lo puse, no lo puse, y como dice Chelita, pues yo lo pude haber puesto, para, porque voy a hablar de eso, con Marcelo sí, pero no, 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 yo no lo puse, pues, o sea, bueno, ya les mostré, este, vamos, a ver otra vez, esta es mi descripción, aquí está, AMLO lo dice, ganó la Suprema Corte de Justicia, esta es mi descripción, ahora, mi descripción directamente del canal, me meto al canal, y este, ¿dónde está? A mí no me aparece, aunque pudiera aparecerme, a mí no me aparece, pero reitero, pues no puedo hacer nada, porque pues estoy monetizando YouTube, y les digo que me han puesto publicidad hasta del pan, si imagínense, que no me van a poner de la otra, de la otra publicidad, lo que yo no entiendo, es por qué no cambié, déjenme cambiarlo, a ver, déjenme cambiar esto, no sean malditos, porque, ¿por qué no está este? ah no, si está bien, entonces, ¿por qué me sale otra cosa? a ver, a ver, ¿por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, a ver, no la guardé, o qué onda, no, si está guardado, está bien, todo está bien, uy, ya, apúrate a dar las noticias, espérenme tantito, que esto se te puso bueno, no, no me pusieron la portada tampoco, supuestamente, aquí estoy transmitiendo en vivo, y este, uy, ya, apúrate a dar las noticias, espérenme tantito, que esto se te puso bueno, no, no, a mí no me parece nada, en la descripción, ni nada, no, pues no, ni modo, bueno, vamos a ver qué pasó, porque tampoco me aparece la miniatura, miren, esta es la miniatura que yo puse, esto les debería aparecer a ustedes, esta, no te vayas, AMLO, y encabronado, Noroña, y no está apareciendo, aquí ya me están mandando mensajes de esto, ah, no, pero este sí le apareció, dice, buenas noches, dice, don Berna, también lo tengo yo, pinche YouTube, son chingaderas, saludos, sí, sí, también, vean, todos pues lo tienen, ya, para que sigo mostrando, no, vean, para que broma, no, pero vaya, pues sería, sería ilógico, sería tonto, de que, de que yo, este, estuviera, hablando aquí, todo lo que estoy hablando, y le pusiera ahí, esa tontería de con Marcelo, no, o sea, sería, lógico, pues no, no tengo la menor información, así que ya, terminamos de escuchar a Andrés Manuel López Obrador, si me pudo esto, si me pudo, tengo que ver que, no, pero que puedo hacer, si lo está poniendo YouTube, lo pone YouTube, entonces vamos a ver lo que, qué onda, pero para que vean, cómo están las cosas, vamos para que vean, cómo vienen las cosas, y luego dicen que, que no están gastando dinero, cuántos chingados les cuesta, un anuncio aquí, es un chingo de lana, lo que les cuesta, es un chingo de lana, lo que les cuesta, de todas maneras, ahorita terminando, voy a ver, no le puedo reclamar nada a YouTube, porque son sus videos de él, si a él me los pagan, son sus videos, quién me manda a monetizar, no, entonces, este, si me pudo, si, si me pudo, pero pues ni modo, qué hago, qué hago, qué hago, qué hago, no puedo hacer nada, no, bueno, vamos a seguir escuchando, la mañanera, con Andrés Manuel López Obrador. pero se tiene, entre la, entre la que se encontraba, de las dos, la licenciada Yasmín, este, siempre apoyó, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a mí me sale, hasta dónde está lo de la encuesta, falta que se hayan metido, a todos mis videos, si, si todos están monetizados y Marcelo Ebrard está pagando el anuncio en mi canal y es que lo malo es que si desmonetizo todo me tumban el canal porque lo que le interesa a YouTube es el dinero que ganan se llevan el 30% de los super chats de los anuncios se llevan el 90% YouTube o sea de cada 100 pesos de cada 100 dólares ellos se llevan 90 y me dan 10 nada más no dice Lupita Mendoza solo es este video pero alguien me dijo María del Fugo Roma a mi me sale hasta donde está la encuesta a ver no María tú eres una verdadera águila real mándame una captura de pantalla porque no me hagan dudar no me hagan dudar porque me van a poner a trabajar aquí Lupita Mendoza me acaba de decir que no que solamente es en este video o sea a partir de ahorita lo están monetizando porque si monetizan todos mis videos no pero no puedo decir nada pues está monetizado y les digo me meten un anuncio está del pan bueno pero eso también es bueno para el canal no pues quiere decir que somos muy importantes y hasta Marcelo nos está pagando imagínense pero de eso nomás me toca el 10% de cada 100 dólares que paga este hueco chino Marcelo nomás fíjense cuánta lana y esto es conmigo con un canal pequeño imagínense los chupuceros todos esos cuánto les están pagando aquí está la prueba clara pues y dicen que no están pagando dicen que no hay recursos no pues no puedo hacer nada pero aquí está miren aquí está hashtag con Marcelo ahí está bueno vámonos nomás quiero que se den cuenta quiero que se den cuenta de cómo están las cosas pero realmente pues esto es hasta un honor para el canal sabemos de cómo está les digo hoy precisamente hoy que les estoy diciendo que a partir de hoy vamos a sacar todas las publicidades que haya en contra de este cuate para que se vayan educando este sin sacar nada mío sin sacar nada mío nomás lo que se esté publicando lo replicamos aquí pero pero carajo es un timbre de orgullo que hasta estén pagando en el canal Marcelo ahora vamos a escuchar a Andrés Manuel ya queda un poquito queda cinco minutos ya le paramos y Oscarillo Sánchez dice ya se corrompió don Bernal le pagó Marcelo no los que me están ofreciendo la nada es el equipo de Adán Augusto este y quieren que los acompañe cuando él venga que va a venir la fregada ya les dije que sí que sí los voy a acompañar y si les digo verdaderamente a Aguilas Realdes no estoy cobrando ni un cinco pues sí me ofrecieron que quede claro aquí es arrecatable y si aceptara también les decía estoy aceptando tanto no ni un cinco nada 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 ni por abajo ok ok pero mientras se porte así a Adán Augusto se lo dije a la gente es que también me están apoyando a mí pues o sea son gente muy querida para mí entonces pero pues están con Adán Augusto porque tienen sus propios intereses lo cual es respetable y este y pues no nos ha hecho nada Adán Augusto pues o sea está trabajando bien para México y está con Claudia entonces está con AMLO que es lo principal está con México que es lo principal pues entonces yo se los hago todo pero de gratis porque si no sería un traidor los otros dos que propuse de inmediato se deslindaron de nosotros decían que el presidente de la Suprema Corte también dependía de nosotros no yo siempre me he tratado con mucho respeto porque lo considero una gente recta a Saldívar aunque pues tenemos también diferencias y no intervine tan es así que escuchen precisamente lo que habíamos dicho de la Suprema Corte perdón que esté así sí me pudo sí 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 me pudo la verdad es que sí me pudo pero pues también tengo que verlo de lado amable y ver si está dice Arturo Ortega acepte señor Bernabé y con eso hace mantas para Claudia Sheva presidenta no es que soy leal o sea si fuera así de hipócrita pues exactamente lo que estás diciendo tú es perfecto Arturo sí 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 échale a Dan Augusto échale tú échale tú échale tú yo te saco todas tus publicaciones y con esto apoyamos a Claudita Sheva es que aquí soy pues muy transparente muy muy de derecho muy a rajatabla reitero hace tres años más o menos hace tres años me ofrecieron 42 mil pesos por ser asesor de la Cámara de Diputados y solamente hacer dos llamadas en la mañana y dos mañanas en la tarde y dos llamadas en la tarde era todo para justificar les dije no entonces imagínense aquí que es mucho menos pues menos un candidato eso también es importante porque no creo que se sepa porque los medios no hablan de eso ¿quiénes votaron por quién? ¿se sabe? no pues entonces yo se los voy a decir a ver hay algo bien bueno ahorita se los va a decir Andrés Manuel López Obrador dice Félix Mateo si continúa la publicación de Marcelo en su encabezado ponga lo que AMLO diga con Claudia sí, sí lo voy a hacer sí voy a hacer eso y qué buena idea y yo es lo que estaba pensando o sea cómo 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 contrarrestar eso sin quitarlo porque no puedo hacer nada pues o sea necesitaría ahorcarme yo mismo necesitaría suicidarme yo solo sí, sí es suicidio pues es uno solo entonces sí, sí es lo que vamos a hacer poner ese encabezado nada más que siempre va a salir arriba el otro porque yo no puedo meterme ahí porque ese es espacio de YouTube pero este pero sí me voy a poner yo ahí ok ahora voy a empezar a checar los anuncios no sean malitos empiecen a checar los anuncios ¿no? los anuncios que meten entre en el video échenme la mano con eso es trabajo échenme la mano ¿no? este porque a mí no me sale nada pues a mí no me sale nada entonces tengo que verlo desde otros teléfonos voy a decirle a mi hijo que me preste también su teléfono para verlo para ver si este si está metiendo publicidad Marcelo la publicidad es cara es muy cara es carísima en mi canal es muy cara la publicidad reitero y a mí solamente me dan 10 dólares de cada 100 dólares y de esos 10 dólares tengo que pagar el 10% de impuestos o sea solamente me quedan 9 dólares de cada 100 por el había dos candidatos al final la licenciada Piña y el licenciado Gutiérrez Ortiz Mena eran los dos entonces por Ortiz Mena votó el presidente de la corte Arturo Saldívar eso ya lo habíamos dicho que Arturo Saldívar le lo de la real que estaba proponiendo Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y también les explicamos las razones que esas nadie se las va a decir solamente se las dijimos nosotros por qué por qué votaron a favor de la ley eléctrica este Arturo Saldívar le lo de la real y Alfredo Gutiérrez Mena Alfredo Ortiz a ver Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena ya también lo dijimos claramente votó Loreta ahí van dos que simpatizan con nosotros ahí llevamos el voto del presidente pues dice este dice Lupita Mendoza más abajo también está otro de Marcelo sí bueno otro de Marcelo a ver si me mandas la la este captura presidente ah no este no Lupita tú dices este tú dices ese es más ahorita lo voy a borrar no eso es lo que dice Emanuel Reyes me imagino que ese sí pero no tenía por qué aparecer el hashtag a ver ahorita lo voy a ver en el en el video vamos a escuchar Andrés Manuel vamos a terminar vamos a terminar con Andrés Manuel porque está muy interesante lo de lo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ahorita vemos pero esto es esto es nota pues esto es nota Marcelo se está metiendo en mi canal me imagino que queda con lana de otra manera pues estaría hackeándome entonces podría hacer otras cosas pero Marcelo se está metiendo en mi canal el voto de la ministra Loreta el voto de la ministra Margarita que también este fue propuesta por nosotros ay me falta uno el voto el voto del que fue anteriormente presidente de la corte creo Aguilar Luis María Aguilar más el voto del candidato o sea que votó por él entonces son cinco y por la licenciada piña tres abogados a ver dice Chelita Merino según eso hoy Marcelo se lió con el reforma no mi niña querida con el reforma aquí dimos la nota hace como cuatro cinco días está aliado con el reforma o sea la nota la dimos aquí nosotros hace cinco días más o menos cuatro ayúdame Jesús es Lainez Pardo Dayán y González Alcántara cuatro y Yasmín cinco y el voto de la licenciada piña seis así quedó seis a cinco Gracias Fernanda Cruz qué bueno que te tomaste el trabajo y tú eres una de las más trabajadoras Fernandita gracias gracias mi niña y eres de la que muy poco comenta gracias gracias por ese trabajo que acabas de hacer tengo plena confianza en ti gracias ¿por qué no lo dicen en los medios? ¿no les parece extraño? porque no informan o dan a conocer solo lo que les conviene y ahora como están en la lanzada en contra nuestra pues eso no les ayuda en sus esquemas maniqueos de que ellos son los buenos y nosotros y nosotros somos y nosotros somos los malos porque para qué se matiza porque si dicen que la licenciada Yasmín votó por la licenciada piña bueno ¿cómo está esto entonces? y que el presidente de la corte que supuestamente era una gente allegada a nosotros votó por el que nosotros considerábamos que hasta por forma no debía de ser presidente de la corte hasta por la forma no debería ser el presidente de la corte y terminamos como terminamos el día de ayer ¿a dónde va a aterrizar Biden? quién sabe pero en Texcoco no aterriza porque hay muchos patos no sabemos ya les dije dónde no puede llegar porque nada más están ahí los patos nada más están los patos vamos a hacer un pequeñísimo ejercicio acompañen unos animalitos vamos a ver ahorita si podemos si podemos borrar borrar esto no es que a mí no me aparece no no a ver dejo quito esto porque les aparece a ustedes ¿por qué les aparece a ustedes y a mí no? a ver a ver ahí elimino aguanten lo estamos haciendo en vivo esto no lo hace nadie aguanten un tantito eliminamos guardamos ya no hay ningún hashtag editamos aquí es donde les aparece en la descripción a ustedes a ver si me mandan una captura no 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 este lupita que ya estás bien metido en eso a ver mándame una captura a ver si este no seas malita esto que te voy a decir es muy difícil pero pero échame la mano salte vuélvete a meter y me dices y me mandas la captura de si si está o no échame la mano lupita no porfa porfa porque tú ya 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 le hallaste bien a eso entonces salte salte por completo vuélvete a meter falta que ya no puedas entrar después y este y ya me mandas la captura de que si te sigue apareciendo eso de marcelo si ¿sale? gracias mi niña querida bueno pues estamos 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 al 100% vamos a esperar la captura de 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 lupita y y pues ya vieron ya vieron que es lo que está que es lo que está pasando con estos canijos están 100% dándonos una chinga pero que bueno que bueno quiere decir que si que si algo les está algo les está pudiendo ¿no? porque si no algo les está pudiendo bien porque pues si no no lo harían ¿no? Manuel Valle sabemos que no lo puso usted don Berna lo ha de haber hecho la gente de Ebrard a propósito si si están pagando pues no hay no hay vuelta de hoja ¿no? ya me mandaron ya me mandaron acá la la captura déjenme ver no no tendría nada no tendría nada de malo les estoy diciendo lo del otro y además si lo estamos atacando aquí de frente pues un título pudo haber sido por equivocación o algo a lo mejor por lo que estamos diciendo me dice ya no sale vamos a ver aquí mire ahí está ya no sale en la descripción entonces entonces quiere decir que algo algo pasó algo pasó grave aquí algo sucedió a mí no me aparece en lo absoluto voy a tener no no me aparece en lo absoluto Lupita Mendeso ya no sale perfectamente entonces estamos 100% 100% ya con lo de la diputación federal son muchísima la gente yo siento que incluso incluso ya está para la gubernatura si la creemos dentro de 5 años esto en verdad en verdad o sea no es van a gloriarme ni ser payaso ni mucho menos pero en verdad Yesenia tomé una foto a esa muñequita que me regalaron la puse con mi perfil cuando me pidieron poner una foto ok este estamos estamos al 100 al 100% lo único que espero es que me digan Bernabé si te necesitamos inscríbete de lo demás yo me encargo la gente me ama la gente me quiere la gente está conmigo y lo van a ver el domingo lo van a ver el domingo a pesar de que estamos súper bloqueados por todos lados por cierto por cierto el viernes acompáñenme a las cinco y media de la tarde les vamos a hacer una transmisión otra vez con un evento en vivo en directo y a todo color en el cual soy invitado este les va a gustar les va a gustar este partir la rosca de reyes el viernes el viernes cinco y el sábado el viernes cinco sábado seis a chingadas no es el viernes seis y este el domingo ocho nuestro evento vamos estamos invitando absolutamente a todas las personas a todos a todos y este y a las gentes importantes para que se sientan más importantes se las vamos a mandar personalizadas las invitaciones con el equipo estamos muy claros de que esta esta es una reunión de reconciliación esta es una reunión para ver realmente quien quiere quitarle quien quiere quitar a los corruptos quien quiere quitar al pan quien quiere quitar a todos ellos del medio y quien le están sirviendo realmente ahí se va a ver ahí se va a ver quien quiere unirse para que le demos duro a estos cuates o están solamente simulando y sirviéndolos ahí se va a ver sale vale ok me despido me despido de todos ustedes gracias a las queridísimas águilas reales gracias a Lupita por todo ese trabajo que te pusimos que te pusimos a hacer y que hiciste de manera maravillosa gracias Lupita Mendoza por tus 50 dólares de super 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 chat gracias el brother hermano mío gracias gracias por tus 4 mil 10 4 mil 10 dólares gracias gracias por esos 4 mil 10 dólares gracias Gustavo Ibarra por esos 80 80 80 dólares gracias a todos gracias gracias nos vemos adiós nos vemos presumido si me 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 pudo esto me pudo esto pero al final de cuentas hay que tomarlo bien de que se están metiendo ya en nuestro canal ya están haciendo otra cosa pues que bueno adiós pero que bueno que me dijeron así díganme así díganme siempre para ver que algo 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 debemos que hacer adiós primero me despido de facebook inmediatamente después me despido de las queridísimas y amadas águilas reales a ver todas las águilas reales que son de aquí de Querétaro no sean malitas Chelita acuérdate a ti no te he mandado mi amor porque tú eres de casa no nos vayas a fallar vente mi amor tráete 3 4 personas las que tú quieras este a todas a todas a todos los demás a este a Guillermo aquí no quiero dar muchos nombres a Guillermo a todo a todos a todos a todos a todos los que son de aquí de Querétaro no me falle no me falle vamos a estar juntos es un gran es una gran fiesta perdónenme perdónenme que no les mande invitación personalizada ayúdenme al contrario ayúdenme a invitar a la gente no les puedo mandar invitación personalizada porque en verdad estoy a tope estoy a tope estamos armándolo los grupos a nivel mundial porque va a ser a nivel mundial los grupos para apoyar a Andrés Manuel López Obrador entonces si me está quitando tiempo como no tienen idea porque no queremos cometer errores pues queremos ir de frente y con todo así que no me dejen los necesitamos el domingo el domingo 8 a las 11 es cuando empezamos el equipo el equipo cercano el equipo que va a trabajar lo estamos citando a las 9 de la mañana aquí vamos a comer algo pero a eso sí si van a venir a las 9 díganme porque si no se van a comer mi carnita que me va a comer yo o la carnita que se va a comer el compañero y entonces porque ya no nos va a alcanzar o donde come uno come en 40 no, no, no entonces no para no que no nos hagamos bolas nomás avísenme ¿no? cuantos y no hay ningún problema todo el equipo todo el que se sienta parte de nosotros véngase a las 9 de la mañana para armar todo esto vamos a trabajar vamos a ser felices a los niños y ya de aquí este pues ya festejamos a los niños ustedes lo van a ver pues va a ser bonito porque vamos a transmitir lo más importante adiós queridísimas llamadas águilas reales gracias gracias a los niños